Me está haciendo muy bien la durexia, porque yo como les... Perdón, tengo otra cita. Como yo les comenté, a mí me... Yo bajé mucho de peso, un año, bajé 16 kilos, pero yo porque me cuidaba y hacer ejercicio, no porque me hiciera muy bien la durexia. Pensaban que me andaba haciendo eso y metiéndome el dedo y tantas cosas, pero eso nos van a explicar el día de hoy. Voy a pasar lista, chicos, son 3.10. ¿Lizbeth? Presente. ¿Norma? Presente. ¿Patty? Presente. ¿Jennifer? ¿Minerva? ¿Minerva? Presente. ¿Alejandra? Presente. ¿France? ¿Edga? ¿Edga? ¿Hansuri? Presente, maestro. ¿Quién contestó por Edgar? ¿Quién contestó por Edgar? Bueno, chicas. Vamos a empezar. Primero, quiero ver cómo les fue con su tarea que van a exponer el día de hoy. Este, el equipo de Lizbeth, Norma, Patty y Minerva. Cuéntenme, ¿cómo les fue con sus temas? Pues, bien, profe. O sea, no se me hacía tan complicado, pero, pues, sí le mandé un mensaje para saber si estaba bien la información. Exactamente, de hecho, casi, la mayoría de ustedes, de todos, casi todas, de hecho, no puedo decir todas, me mandaron un mensajito, profe, voy bien, esto es otro, excelente. Y nada más con ver dos, tres palabras, ya saben que iba dentro del tema, por eso le decían, excelentemente bien. Eso me daba gusto porque quiere decir que sí, captaron luego, luego, o sea, que captaron luego lo que yo quería que me presentaran. Ahora, como ustedes me dijeron mucho, ustedes comentaron, es que no es lo mismo, yo sé, chicos, no es lo mismo, yo soy más dinámico, como ahorita, exponer, hablar, participar, este tipo de cosas. Y será porque yo hablo mucho, en las escuelas yo hablaba mucho, ya, 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 porque yo hablaba muchísimo. Y ahorita aquí como que me pongo más limitado porque no puedo interactuar tanto y de repente me sale, te sales, luego te metes, luego se corta el audio, luego me paralizo, luego la computadora, luego la cámara. Pero de preferencia yo siempre he sido más dinámico, más de preguntar, participar y dudas y eso, pues no lo mismo, pero ahora sí que nos hace lo que se puede, lamentablemente, pues no es situación ni mía, ni de ustedes, ni de la escuela, es algo más grande. Pero van a ver pronto, ojalá que pronto pase esto y nos incorporemos en la escuela y va a ser mucho mejor, más dinámico, nos vamos a conocer un poquito. De hecho, nada más nos conocimos una vez, pero desde ahí no, no, este, creo que es un limitante para estar, este, interactuando más uno con otro y pues conociéndome como soy, como maestro y como persona. Alejandra Francia, Edgar Ansuri, cuénteme, ¿cómo les fue con su tarea? Hola maestro, pues, pues yo creo que bien, como le dije en el mensaje del grupo, que echándome los kilos, este, pero, pues, a ver Francia. ¿Cómo te fue, Francia? ¿Difficultades? Yo digo que bien, este, espero no se me haya dificultado a mí los temas, este, no lo repartimos según yo bien, de una manera de todos estudiar ambos temas, pero para en cuestión de tema y explicación, pues cada quien ciertas partes, este, un poquito de confusión, sí, la verdad, llegó el momento que yo decía, ya no sé ni lo que me toca ni lo que voy a hacer, pero, pues, ahí lo tenemos, lo importante es que la información la tenemos. Ok, qué bueno. Alejandra, ¿cómo se hizo? Pues, igual que mis compañeras, siento que bien, pero ahora sí que a la hora de exponerlo a ver qué. Ok, no se preocupen, ya tomo yo, ya todas esas diapositivas yo ya las tengo, ya las hice también, o sea, ya me he empapado más del tema, y si hay dudas, pues les ayudo, les retroalimento, o les acompleto, hay cositas que hagan falta, no se preocupen. Bueno, la semana pasada empezamos con el sistema digestivo, ¿se acuerdan? Nos quedamos creo que las últimas partes, porque, este, pues ya se ha acabado el tiempo, eran ya las seis y ya no alcanzamos. El día de hoy vamos a darle continuidad a eso, esperemos que ahorita, este, ingrese Edgar, Edgar no está conectado, y posterior a eso, vamos a darle continuidad a los, este, que es la tarea en equipo que trajeron para exponerlo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? A ver... Vamos a presentarlo... No, 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 no... Un momento... Ustedes me dicen si se ve la diapositiva, ¿sale? Creo que nos quedamos ahí, en fondos, estómago que se divide en tres partes. Ustedes me dicen ya que se vea, por favor. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ya se ve. ¿Estamos todos? Ok, perfecto, chicas. Bueno, ¿sí nos quedamos ahí, entonces, o me adelanté o me atrasé? A ver... Creo que nos quedamos ahí, o ahí... ¿Alguien me puede recordar? En el anterior... ¿Dónde? En el anterior... Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ahí, vamos a dejarla ahí, voy a dar un pequeño repaso... Bueno, si quieren, nos atrasamos desde el sistema... Perdón por mi tóxico, pero... Tengo laresito, pero si no me ahogo... Aparte, me mojé hace rato, entonces, como que me hacen un poquito daño. Bueno, vamos a hablar del aparato... Anatomia y fisiología del aparato digestivo. Como ya se ha comentado, el aparato digestivo está formado por el tracto digestivo, una serie de órganos huecos que forman un largo y tortuoso tubo que va de la boca hasta el ano. Y otros órganos que ayudan al cuerpo a transformar y absorber los alimentos. La figura, pues la figura pasada. Los órganos que forman el tracto digestivo es la boca, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, ano y repto. Y otras estructuras accesorias, que en sí se llaman accesorias porque hacen una función, pero no tal como lo hace el sistema digestivo. Vienen siendo los dientes, lengua, glándulas salivales, páncreas, hígado, sistema vilar y peritoneo. Aquí está una pequeña imagen, de hecho si vamos viendo, desde la boca, así como está la imagen, glándulas salivales, faringe, estómago, esófago, estómago, ahí sigue el hígado, vesícula, páncreas, colon, colon o intestino grueso, intestino delgado, repto, ano. Bueno, en sí, en eso nos quedamos. La boca, pues ya hablamos de la boca, es una cavidad que su función es masticar, triturar los alimentos y tiene cinco partes muy fundamentales. Humani, agro, dulce, amargo y salado. ¿Se acuerda que es Humani? ¿A quién se acuerda? ¿Se apuntaron? Saquen sus apuntes, por favor. Es el sabor sabroso. Ajá, lo sabroso, o sea, ese sabor que no tiene explicación solamente uno y creo que está conectado con sistemas nerviosos centrales. Eso que no es salado simplemente a ti te hace rico, porque tanto a mí se me puede hacer rico, tanto a ti muy desabrido, un ejemplo, o muy sin chiste, como lo conocemos, pero esa es una peculiaridad de ese sentido. La faringe, como dice, es un conducto músculo membranoso que se extiende verticalmente desde la base del caño de la cesta, vértebra, y mide entre 14 y 15 centímetros. Es un tubo repto, donde solamente su función es pasar el alimento. El esófago también, su función, dice que consta de tres paredes cervical, que es más o menos 5 centímetros, torácico de 15, de 16, y abdominal de 3. También es un órgano liso que va también desde la parte de la garganta, como conocemos, hasta el estómago. Su función es deslizar los alimentos ya triturados. ¿Se acuerdan cómo se llama ese alimento? ¿Qué pasa? ¿El nombre que se le da? El bolo. Bolo, así es, bolo. Y ya que llega el estómago, ¿cómo se llama? Quimo. Quimo, exactamente. Ay, me sorprenden, chicas. Así es, bolo y quimo. Esa palabra nunca se me ha olvidado desde que a mí me dieron también esa materia de sistema digestivo. También bolo y quimo. Bolo es cuando apenas está haciendo la trituración y quimo cuando llega al estómago y se une con los juzgástricos. El estómago también, este, el estómago es un órgano en forma de jota que se comunica desde el estómago a través de las cardias y el conducto de audieno a través del píloro. El audieno y píloro, píloro, perdón, son dos, vamos, como el esfínter que hace la unión desde la primera parte del estómago hasta la última, ¿sí? Y su función, ¿qué es? Es un músculo, son músculos que abren y cierran, abren y cierran automáticamente, ¿sí? Y dan permiso a la alimentación. Por ese, por el píloro que es la primera parte, gracias a él, este, nos ayuda para no tener reflujo, todo el tiempo estar abierto. Cuando se relaja o algo, es cuando sentimos las agruras. Y ya que están en el estómago, tiene la función de empezar a trabajar el estómago, absorber todos esos nutrientes, empezar a absorber, deshacer y posterior a eso deja el deudeno, deja que esté pasando a través de los intestinos. Y el intestino tiene otra función, ¿cuál es la función? Empezar a absorber todos los nutrientes que hay. El estómago tritura, deshace y después de eso empieza, empieza a haber esa conexión con los demás órganos para absorber todos los nutrientes que tiene, ya sea minerales, agua, grasas, todo, todo, todo. Fondus. El estómago se divide en tres partes, chicas, no se los vaya a olvidar. Fondo, cuerpo y antro, así como se oye, fondo, cuerpo y antro. Y ahí en esa imagen yo les comentaba que ahí vienen los dos músculos, el píloro y la cardias, o el deudeno que está un poquito más abajo. A ver, aquí está, ok. El fondus es la parte más alta del estómago, del orificio, y se comunica con el esofo y cardias. El cuerpo es una zona que comprende el fornis, o la segunda parte del estómago. Y dice que es una cobertura mayor y menor, ¿sí? Ya que viene siendo el estómago como de esta forma, de lo más ancho a lo más corto. Y el antro, que es la parte más ancha, de la parte última, y es la parte distal del canal y más estrecha. Así es. Ahora sí, hay que apuntar, chicas, acuérdense de hacer sus apuntes para que me manden evidencia de toda la información. El intestino delgado. Es un conducto de 6 a 8 metros de largo, formado por tres tramos, deudeno, separado por el estómago del píloro, y que recibe la bilis procedente del hígado, y el jugo pancreático del pácreas. Con jugo, con, siguiendo el deyuno, y por parte, y por la parte final se llama ilio. Algo muy interesante, chicas, de esto, es deudeno, deyuno e ilio. Cuando ustedes han oído una colostomía, esta parte es muy, muy interesante. No hay que confundir una colostomía con una iliostomía y una deyunostomía. La ilio y la yunostomía se le da el nombre porque están colocados esos dispositivos. O sea, me imagino que se han visto un paciente que tenga colostomía o han escuchado una iliostomía y yunostomía. Se le da el nombre dependiendo de qué parte del intestino fue que se agarró para hacer esa conexión, para poner ese dispositivo. En el intestino delgado siempre va a ser de yuno o iliostomía, ¿sale? Y la colostomía es el intestino grueso, pero ahorita vamos a verlo. Dice, en fisiología, dice que el intestino delgado continúa la digestión de los alimentos hasta su conservación en componentes elementales aptos para la extorsión. Y aquí juega un papel muy importante la bilis, el jugo pancreático, que contiene amilasa, lipasa y tepsina. Y el jugo principal intestinal secretado por las células intestinales. Aquí dice que empieza a liberar muchos jugos. Perdón, empieza a hacer función con los demás jugos. ¿Para qué? Para que sigan desintegrando los alimentos. Algo muy interesante es que de esos jugos depende mucho el color de las heces que hagamos nosotros. De hecho, si ven ustedes, diario hacemos diferente color de popó, de popis. Tiene que ver mucho eso. Si se agrega más, se agrega menos. Ese tipo de líquidos que tiene el cuerpo. Ya sea jugo pancreático o bilis. Ustedes me dicen cuando le cambie, por favor. Ah, ¿me espera un poquito, maestro? Sí, 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 no se preocupe. Acuérdense que hay que anotar las palabras clave, ¿no? Todo porque si no hay que anotar lo que ustedes más entendieron, con eso es más que suficiente para que entiendan qué es el intestino delgado. Gracias. ¿Listo? Listo. Listo. Como les comentaba, el intestino delgado, ese de Udeno, ahí van a ver la imagen, de donde empieza prácticamente la primera parte del intestino. Tiene unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el ángulo de uno yunán, rodeando la cabeza del páncreas. Ahí estamos viendo la imagen. ¿Ve cómo está? El yeyuno y el ilión tienen en conjunto más de 4.5 metros de longitud y debido a estas sus características morfológicas y funcionales son parecidas. Se les puede considerar una unidad, yuyunilio, yuyunilio, que forman las llamadas asas del intestino delgado. Ahí estamos viendo las imágenes. El yodeno, yeyuno, el ilio, ¿vale? Y el ilio dice que está prácticamente, es casi pegado ya al intestino grueso. Ahí estamos viendo la imagen, prácticamente es un pequeño canal y automáticamente pasa al intestino grueso. En los últimos centímetros de ilio, que procede a la válvula, la pared intestinal, posee una pared muscular engrosada. El esfín del ilio que se cal, que en condiciones normales se encuentran mediamente contraído, y no permite que el contenido del ilio se vacíe en el ciego de modo brusco y continuo. El ciego, de hecho ahí están viendo una pequeña imagen, abajo donde está señalado el ilio hay una pequeña, como si fuera una ranita, así como si fuera un gusanito blanco. Ese es el ciego. Es una pequeña parte también del intestino. Y ahí más o menos ahí está también lo que conocemos como el apéndice. ¿Sí? El apéndice que ya conocemos todos, que cuando te da un dolor ahí, una apéndice, este, estamos presentando. Tal como se ve en la imagen, yo he visto los intestinos así exactamente cuando estaba en quirófano. Y algo muy curioso es que al que estén destapados y todo, siguen haciendo sus funciones, siguen moviéndose, siguen moviéndose, siguen trabajando. Y se ve muy curioso y muy impactante, la verdad. Digo, impactante no de feo, de horror, sino impactante de cómo es que el cuerpo sigue funcionando y cómo sigue siendo su proceso. ¿Ya le puedo cambiar, chicas? Sí. Cada vez que pongo una diapositiva, chicas, cada quien, por su cuenta, me dice, listo, ¿sale? Para yo más o menos escucharle y más o menos plantearle quién hace falta, para no estar preguntando tanto. Necesitar más, este, llevando su experiencia. Maestro, ya viene. Edgar, buenas tardes, ¿cómo está? He hablado porque, pues, usted ya estaba hablando, pero sí puse atención a la otra de intestino. Bueno, ya es muy tarde, Edgar, ¿eh? Hay que ser un poquito más puntuales, ¿sale? Le dice a sus compañeras, porque voy a empezar a tomar eso, este, como falta. Son tres horas de clase y hay que ser más puntuales, ¿sale, por favor? ¿Estamos? ¿Estamos, Edgar? Sí, perdón, es que estoy apuntando. Ok. Me espera, me ha ido un minuto más para que alcance a apuntar ella. Chicos, ya saben que cuando van a llegar un poquito tarde, avisen, mándenme un mensajito o algo, así, menos o menos, sé que van a conectarse, si no, prácticamente yo le voy a tomar como las primeras 15 minutos que de tolerancia como falta, ¿sale? La primera hora, entonces. Listo, ya lo podéis ver. Ok. Intestino grueso. Estructura tubular que mide aproximadamente 1.5 metros en el adulto. Se encuentra unido al intestino delgado, como ya lo mencionamos en una imagen, por la válvula ilioquicecal y concluye hasta el ano. El color representa una forma peculiar debido a la existencia de unas bolsas longitudinales y contracciones tubulares que dan lugar a unos bultos llamados austras. Esos bolitos que están viendo, chicos, en la imagen, que parecen como si fueran unos choricitos hacia la división, esas son las antras, autras, perdón. Es algo muy peculiar que va, aparte que va haciendo su función de absorber elementos esenciales de cada comida que ingerimos, se encarga también de hacer ese, vamos a decir que esa forma peculiar de las heces que hacemos todos. Cada día llega al color entre 1.200 y 1.500 mililitros de flujo ilial y entre 200 y 400 mililitros son excretados al exterior en forma de materia fecal. ¿Qué quiere decir? De esos 1.200 y 1.500 mililitros solamente salen 200 a 400. ¿Por qué hay mucha diferencia, chicos? Acuérdense. Porque llega con todo aquello que quedó en el estómago, los jugos pancráticos, jugos digestivos, jugos biliares, llegan en gran masa y el estómago, ¿qué hace? Empieza a chover, a chover, a chover. Entonces, esa gran masa, ¿qué pasa? La compacta, absorbe todo, absorbe agua, nutrientes, vitaminas, todo lo que encuentran en los alimentos. ¿Para qué? Para hacer función a eso en nuestro cuerpo. Ya que absorbe, ahora sí, ya le sacó el jugo, literal, le sacó todo el jugo que podía, ya avienta, avienta prácticamente ya lo que ya no ocupó, lo que ya no pudo absorber o lo que simplemente no sirvió. Y por eso se hace muy pequeñito. La función del colon es almacenar excrementos durante periodos prolongados de tiempo y mezclar los contenidos para facilitar la absorción de agua, sal, ácidos, grasas de cada, de cadena corta. En el colon distinguimos varias porciones. ¿Ok? En el colon se encuentra de esta forma, chicos. Ay, perdón, no pregunte si ya acaban de apuntar. Me van diciendo, por favor. ¿Listo? 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 Acuérdense, ¿eh? ¿Listo para yo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? El ciego. Bueno, voy a decirle primero la estructura y después vamos con la imagen, ¿sale? El ciego es un fondo de saco de unos 8 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo, que comunica el ilio a través de la válvula iliocecal. La pérdice vertiforme es una, es un, eh, pro, producción similar a un dedo de igual, de un guante con, de unos 8 centímetros de longitud, más o menos, vamos a poner un dedito chiquito, es muy chiquito esa pérdice. El colon ascendente tiene unos 15 centímetros de largo, se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ángulo cólico derecho o ángulo hepático, en donde gira para continuarse en el colon, en el colon transverso. El colon transverso tiene unos 50 centímetros de longitud, se extiende, este, transversalmente hasta el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, en donde el colon gira para convertirse en un colon ascendente. El colon, perdón, descendente. El colon descendente es la porción más estrecha del colon, tiene unos 30 centímetros de longitud y se extiende, se extiende desde el ángulo esplénico hasta el borde de la pelvis. El colon, el colon sigmoides tiene unos 40 centímetros de longitud, se extiende desde el borde de la pelvis hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra, el recto, tiene unos 12 centímetros, se extiende desde el colon sigmoides hasta el conducto anal. Este conducto tiene 4 centímetros de longitud, se abre al exterior por un edificio llamado ano y se extiende, y se distingue dos esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Apunten, chicos, lo más importante. Creo que son los centímetros, que es muy importante más o menos tener contemplado. Y ahorita vamos a irnos con la imagen. La imagen ahí prácticamente nos pone la estructura bien encendida de dónde empieza a dónde acaba, tal como está aquí escrito. Y posterior a eso, por donde pasa todo aquel desecho alimenticio que ya no ocupamos, que ya absorbió, sigue recorriéndose hasta sacarse, como lo conocemos como, ese es excremento, popó, todo eso. Ustedes me dicen. Y ahora, vamos a irnos con el aplicativo. Y ahora vamos a irnos con el aplicativo. Listo. 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 Ok. La pénice es vertiforme, de hecho ahí en la imagen se ve ciertamente tal como debe de ser. La pénice, ven, es una pequeña colita, chiquita, chiquitas. Después sigue el ciego, que les decía que es la parte prácticamente donde empieza la unión del intestino delgado al intestino grueso. Después sigue el colon descendente, sabemos que el descendente va a tener que es la primera parte. Después sigue el colon transverso, que es la que ahora sí, como dice la palabra transverso, atraviesa el intestino. El colon descendente, que es la última parte, la final. Colos sigmoides, que es la parte que viene siendo ya a unirse al repto. Después sigue el repto y al último el lano, ¿sí? Todo es el mismo conducto. ¿Sí? Ok. Ok, chicos. Este, sigue los elementos dietéticos esenciales y sus funciones. Ese era un tema, un tema que iban ustedes a dar, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? Sí, se lo voy a mostrar. Ok. ¿Era principal estrazo de alimentación intestinal? ¿Me puedes decir el equipo 1 qué tema les tocó para apuntarlo? ¿No? ¿Norma? ¿Mande? ¿Qué tema van a partir ustedes? Nos tocó elementos dietéticos esenciales y sus funciones, tipos de dieta y dieta óptima, dieta en el cuidado del enfermo. Espérame, aquí estoy, me estaba confundiendo de apunte. Ok, ¿elementos dietéticos? Tipo de dieta y dieta en el cuidado del enfermo. Y el equipo 2, preparación del paciente para tomar sus alimentos y alteración en la ingestión de los alimentos, ¿cierto? Sí, maestro. Ok, voy a desconectar ya, este... Hola. Ahí voy, 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 está medio atrabado mi computadora, permíteme. Ok, me tiene la presentación. ¿Ya me veo otra vez? ¿Sí me veo? Sí, ya. Sí. Ok, equipo 1 y 2, a ver. Vamos a empezar por el equipo número 2. Alejandra, Francia, Edgar, Danzuri. Me imagino que ya se organizaron. ¿Qué va a presentar? ¿Qué va primero? ¿Qué va segunda? Ok. Como usted, el tiempo que ustedes quieran, lo quiero explicadito, entendible para todos, con todos los elementos que hayan tenido, cartulinas, hojas, lo que sea. Adelante, lo voy a escuchar. Bueno, maestro, voy primero yo con preparación del paciente. Le voy a enseñar todo lo que es la exposición primero y ahorita se lo voy explicando porque creo que ahora sí lo hice muy grande. A ver si se ve. No pasa nada, tenemos muchas horas, no se preocupe. Bueno, usted me dice, si se ve. Adelante. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí se ve? Mire, entonces, mire, es que no se puede voltear la cámara, ¿verdad, maestro? Como para, no se puede voltear la cámara como para explicarlo así. O sea, en lugar de que sea la cámara así, voltearla así allá. No sé. No, ¿verdad? Bueno, no moverle. Bueno, nos tocó, nosotros somos el equipo 2, ¿es alcanzador? ¿Sí se ve, maestro? Sí. Bueno, equipo 2, nos tocó preparación del paciente. Aquí está el título, preparación del paciente. Creo que sí se ve. Y vamos a empezar con el objetivo. El objetivo es aportar correctamente la nutrición al paciente. Para eso también tenemos que respetar las necesidades, creencias religiosas y situación de salud. Este, situación de salud, me imagino que se refiere como a qué intervención tenga o si tiene algún otro problema. Las precauciones es valorar el nivel de conciencia, comprobar que el paciente esté consciente, que no esté dormido, si tiene alergias, intolerancia a los alimentos o incompatibilidad con algunas pruebas diagnósticas. Verificar que la dieta es la prescrita, valorar las posibles limitaciones físicas, adaptar la alimentación y la forma de administración de las limitaciones, como si no se puede parar por sí solo para irse a lavar las manos o pues está encamado totalmente. Valorar el grado de dependencia del paciente, material, el material para la higiene de la boca, la mesa auxiliar, bandeja de comida con servicio completo y vasos. Y para los pacientes dependientes, las fajitas, servilletas o babero. Y aquí está la preparación, tiene que estar en un ambiente agradable, donde no haya ruido, distracciones. Si es un paciente que está pues en casa, pues que no tenga la televisión prendida, el radio. Tiene que estar en una postura adecuada, siempre sentado. Y aquí está la técnica, que es comprobar la identidad, ayudar al paciente, este, comprobar la identidad pues en el expediente me imagino, este, que sea el paciente correcto, ayudar al paciente si es necesario lavarse las manos, colocar la bandeja a su alcance y en el paciente dependiente, colocar el babero sobre el pecho para proteger la vestimenta, preguntar en qué orden desea los alimentos, bocados pequeños y chequear antes de dar el siguiente. En los cuidados posteriores es la higiene bucal y si el paciente es dependiente, mantenerlo sentado durante 20 minutos mínimo para favorecer la digestión. Y tengo un ejemplo, hice un ejemplo, ¿sí se me muestra? Perfectamente bien el viejito ahí. Porque siento que estoy hablando como las de Selva Mágica, bien rápido. Sí, en vez de más espacito, sí, te acabo el tiempo. Como para, yo sí te escucho bien, pero a lo mejor hay una de tus compañeras que se la hace muy rápido y se la hace muy difícil captar o digerir, este, lo que dices con lo que estás imaginando. Yo no estoy imaginándome todo, yo porque hablo muy rápido también, pero, este, igual, si quieres más despacito, tranquilamente, no pasa nada. Bueno, esta es una señora, se llama Martita, es una paciente que, pues, no se puede mover, está encamada totalmente porque tiene una fractura de cadera. Aquí está la enfermera, aquí está la enfermera, ¿sí se ve, maestro? Si no se ve, me dice. Sí. Aquí está la enfermera. Y aquí está la enfermera otra vez con Martita, preguntándole, corroborando sus datos, este, y diciéndole que, pues, ya le va a tocar la hora de su alimento. Entonces, pues, ya aquí esta Martita está contenta y aquí está otra vez la enfermera corroborando los datos y qué tipo de dieta es para Martita. Entonces, aquí está el plato, que es la bandeja, más bien, que es lo que se le va a dar de comer, así como pollito, verduras, su leche, fruta, su yogur. Y como Martita habíamos dicho que es una paciente que no se puede mover, aquí está la enfermera ayudándole a hacer sus manos. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Y aquí, después de lavarle las manos, pues, ya le estamos ayudando, le estamos dando de comer a Martita. Aquí pareciera que está acostada, pero en realidad está sentada, maestro. ¿En qué posición está ella? Está sentada, nada más que, pues, la foto no, no pude encontrar una foto donde estuviera totalmente sentada, pero por eso le ando explicando yo que está sentada. Entonces, después de eso, ella ya come muy a gusto, muy tranquila, y le ayudamos a lavar sus dientes. Y aquí, en la imagen final, ella ya está sentada con sus 20 minutos de pose para que le hagan bien los alimentos, y pues, para que no se vaya a sentir así como, como muy, ¿cómo se llama? Como con indigestión. Y pues, ya aquí la dejamos sentadita, dejamos sentadita un rato para que, pues, tenga la digestión adecuada. Al igual de ese tema, profe, yo le puedo incluir que es bueno educar al paciente cuando es, cuando está en sus posibilidades de alimentarse solo. Lo podemos, este, asesorar, ayudar o motivar a que él solo se alimente, y al igual no olvidar lo que es el registro de procedimientos, de la dieta que lleva, la cantidad exacta, porque a veces hay personas que quieren comer de más, y este, y no, pues, eso está mal. Y también estar checando que si al paciente, pues, empieza a tragantar o, o vemos que no tolera la alimentación, pues, interrumpir la ingesta. Ok. Y es esto del, del primero maestro de preparación del paciente para darle los alimentos. Ok, ¿quién sigue? Sigo yo. Adelante. Al igual, permítame. Sí, no te preocupes. Al igual, seguimos con, ¿sí se ve? Más o menos. Sí se ve, como que está muy lejos, pero se alcanza yo a ver. Pero se alcanza a ver. Pues, un escrito medio corto, a comparación de todo el tema que tengo, pero ahí va. Al igual, nos tocó las, ahí me equivoqué, es alteraciones en la, en la indigestión de alimentos, y le puse de la. Pero hay, alteraciones en la indigestión de alimentos, que va siendo la disepsia o indigestión que se refiere a las molestias y, o dolor que se produce en la parte alta del abdomen. Algunos pacientes se quejan de dolor, hinchazón, acidez o náuseas, mientras que otros presentan indigestión. No todos presentan exactamente lo mismo. Al igual, en unos casos generales, sufren de, ¿dónde me quedé? Este, sufren de molestia, del malestar, les molesta lo que es el área. La disepsia se define con un conjunto de síntomas que se originan en el tracto gastrointestinal superior. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escucho. Ok, es dispepsia. Dispepsia, ¿no? Ajá, sí, sí, dispepsia. Dissepsia, algo así. Ay, perdóneme. No te preocupes, sí están relacionados con... No, ya está para escribir, sí me confundía un poco. Este, la dispepsia se define como un conjunto de síntomas que se originan en el tracto gastrointestinal. Eso ya lo dije. En ausencia en cualquier causa estructural y enfermedad metabólica. Los pacientes con disepsia, este, hay pacientes con dispepsia en el estómago que no se relaja en respuesta en una comida, observándose alteraciones o contracciones o vaciamiento gástrico. En algunos casos puede presentar una mayor percepción de la actividad gástrica, lo que se denomina hipersensibilidad visceral. Este que son ya no... pues ya tienen una dieta como más estricta porque no cualquier cosa les cae. Estamos ya... ¿Sí estoy bien en eso? Sí. Al igual tenemos... ¿A quiénes son las principalmente que les pasa eso? Tengo lo que son unas personas que tienen, este, como ciertas enfermedades o patologías, que por ejemplo son las personas que tienen diabetes, pues no pueden comer cualquier cosa. Este, tengo los que son hiperparotiroidismo. Este, a las embarazadas, también hay unas embarazadas que no todos, todo les cae. La insuficiencia renal crónica o aguda. Este, también está lo que son las que tienen los trastornos, muchos son trastornos alimenticios o psicológicos o psiquiátricos. También porque desentra como una ansiedad de comer cualquier cosa idiática y también eso, pues no, no está súper bien. Al igual tengo lo que son mis compañeros si quieren complementar con las causas. Está lo que es creo que Alejandra y Edgar. Ok. Yo tengo que los trastornos de la alimentación, bueno, así lo dice en cartel, son presentaciones de difícil manejo que pueden en algunos casos asociarse a patología orgánica de lo que complejiza tanto su entendimiento como su tratamiento. Resulta entonces indispensable el abordaje integral y un tratamiento interdisciplinario que se contemple tanto su entendimiento más allá de la evaluación diagnóstica, la singularidad del caso. Tengo dos ejemplos, que es la bulimia nerviosa. Dice que es más frecuente que la anorexia. Afecta fundamentalmente a mujeres, también a hombres, pero es más común en mujeres. Inicia en la adolescencia, suele diagnosticarse años después. En el 50 y 70% de los casos son tratadas con psicoterapia y psicofármacos. La bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio grave caracterizado por atracones seguidos de métodos para evitar el aumento de peso, el trastorno alimenticio potencialmente mortal. Las personas con esta enfermedad comen compulsivamente, luego llevan a cabo prácticas para evitar subir de peso, ya sea vomitar o purgarse. Y la anorexia nerviosa, al igual que la bulimia, es un trastorno alimenticio que provoca que la persona se obsesione con su peso y lo que digiere. Se caracteriza por una imagen corporal distorsionada, perdón, y el miedo injustificado a subir de peso. Los síntomas incluyen a tratar de mantenerse en un peso por debajo de lo normal, mediante la incitación o el ejercicio obresivo. Puede ser necesario un tratamiento médico para volver al peso normal. Y también es bueno llevar una terapia conversacional para que ayuden a la autoestima y a los cambios de comportamiento. Y aquí hice pues este cartel, y aquí le puse un ejemplo, no sé si se vea, de una chava que no le gusta su cuerpo y ella pues se ve gorda o así. Y luego aquí que tiene, que afecta al cerebro, pues nuestros cambios de humor y todo eso. ¿Qué más? Ya, pues creo que sigue Edgar, maestro. Adán, Edgar. Pues yo voy a complementar la información de mis compañeras. Bueno, pues el tema que nos propongo básicamente son trastornos alimenticios, que pues llevan, conllevan mucho la psicología. La mayoría de esos trastornos se dan por depresión, soledad, cambios emocionales. Uno, uno de esos, esos hay trastornos, es el trastorno de atracones. El trastorno por atracón se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes de atracones de comida. Bueno, como tengo la cámara no alcanzo, no alcanzo a ver lo que tengo en las cejas, pero lo voy a explicar, ¿está bien? Sí, sí, no te preocupes. Los atracones se dan generalmente por estados emocionales negativos, como la depresión, la soledad y el sufrimiento. Otros comportamientos relacionados son comer muy deprisa, comer a sus vidas, comer hasta sentirse muy llenos, o comer en ausencia de hambre. Es cuando, pues la persona tiene como ansiedad y siente la necesidad de estar comiendo, que no tenga más hambre. El tratamiento, el objetivo del tratamiento es reducir los atracones y lograr hábitos de alimentos saludables, de alimentación saludable. El tratamiento puede llevar psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal o medicado como antidepresivos. Aquí hay una imagen, pues es de una persona que casi literalmente se llena la boca de comida, sin la necesidad de sentir la hambre, solamente como por ansiedad. Otro de los, de los contornos, es el contorno de rumiación. La remisión repetida de los alimentos durante el tiempo, yo creo que es un mínimo de un mes, o sea, es una revurgitación por los alimentos. O sea que la persona puede ser involuntaria o voluntariamente que revurgita los alimentos. Y, pues, hasta la reputación repetida no se puede contribuir a una afección gastrointestinal asociada u otra afección médica. Y, pues, esta, esta conducta puede causar deficiencias en, en la nutrición de la persona. O sea, es como que, que está comiendo y, como que también psicológicamente, es de que, si como esto, voy a vomitar. Y, pues, sola la persona se provoca, se provoca el vómito con cualquier cosa que coma. Ok. Su tratamiento depende de la institución de otros trastornos, así como de la edad y la capacidad cognitiva de la persona. Puede llevar tratamiento de terapia conductual o medicamento. Esta, pues, es la imagen de un chavo que, que todo le da asco, pues, que vomita todo lo que come. Por último, el trastorno de la, eh, la evitación a la ingesta de alimentos. Este trastorno consta en la falta de interés por comer o alimentarse. Se puede manifestar por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas. Se, también se puede reflejar en pérdida de peso significativa, deficiencia nutritiva significativa, eh, cuando dependen de suplementos alimenticios. Y también interfiere, importantemente, en el funcionamiento, en, en su estado de ánimo en su vida social. Aquí tengo una imagen, pues, de, eh, el rechazo, el rechazo a la comida. Simplemente, pues, la persona no se siente del todo bien. También, pues, todos llevan a, a estados emocionales. Ajá. Y rechazan la comida. De tratamiento, podría ser terapia cognitiva o conductual. Se puede utilizar para ayudar a las personas con dicho trastorno a aprender a comer con normalidad. Puede ayudarles a sentirse menos ansiosos respecto a lo que comen. O sea, todos esos trastornos son, no es, son también psicológicos. De, de ahí se derivan todos sus, todo, la mala alimentación. Y, ya está. Maestro, este, yo de ese tema también investigué la prevención y el tratamiento, pero así como más en general. Este, igual se lo voy a, a compartir. Eh, aquí está, eh, prevención. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve, ¿verdad? Dice, ¿cómo prevenir los trastornos alimenticios? Pues, yo creo que es informándonos y siendo conscientes sobre el fenómeno. Eh, desalentar la idea de que un peso específico te hará feliz. Retar a la creencia falsa de que la gordura son símbolos de flojera y fracaso. Evitar darle a la comida la connotación de buena o mala. Aquí también está un ejemplo de un plato donde, pues, aquí bien rica una hamburguesa y, pues, aquí un chicharito. Y, aquí también está, así como, pues, aquí, todo lo que nos gusta, hamburguesa, la fría, la copita, la fría, la fría. Y aquí está, pues, un plato, así, de los grandes, los grandes, como desde la fruta y la fría. Yo creo que para resolver el problema es necesario activarse, realizar alguna actividad física, como caminar, con marajas, con cintura, disfrutar de la familia, amigos, conocer los pesos, cintura, dormir bien de siete a ocho horas, visitar al médico frecuentemente. Y aquí, pues, está la muchacha, así como que aquí, sin hacer ejercicio, aquí así ya con el ejercicio hecho, ya los resultados, comiendo sano, este, pues, sí, haciendo ejercicio. Y aquí como conclusión, dice, el tratamiento puede salvar la vida de una persona con un trastorno alimentario. Los amigos, los parientes, los maestros y los médicos juegan todos un papel muy importante para ayudar a la persona enferma a iniciar y permanecer en un programa de tratamiento. Y no sé si Francia quiere agregar algo, maestro, este, y pues ya sería todo. Al igual, profesor, también lo podemos diagnosticar, ¿no? Haciendo lo que es una ecografía abdominal, para ver también el por qué, o una endoscopía que visualice el esófago, el estómago y el duodeno, para checar si no hay una úlcera que esté, que esté ocasionando lo que es una alteración. Y, pues, ya, profesor. Ok. ¿Edgar? ¿Cuándo? Edgar y Alejandra, ¿de esos trastornos, dónde quedó pica? Es un trastorno, trastorno pica. El pica yo lo investigué, profe, más o menos. Espérame, 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 Francia. ¿Edgar? ¿Alejandra? El pica. Bueno, es que ese, ese tiene los apuntes, yo no lo tengo. Ok. ¿Alejandra, tú lo tienes? No, tampoco lo tengo. Es que no lo dividimos. Repartimos los trastornos. Pues es un trastorno, trastorno pica, es un trastorno más esenciales. A ver, ok, Aleja, este, Francia, adelante. Por ejemplo, yo nada más lo investigué exactamente qué es, no indagué más, pero investigué que es un trastorno psiquiátrico de pacientes que les gustan ingerir los que son, que no, cosas que no son nutritivas, de esa gente que tiene la manía de comer tierra o piedras o se comen los papeles o cosas así que no es nada nutritivo. O que nada más como que están ideando, no sé, pero en sí es un trastorno psiquiátrico. De hecho, no es porque sea, no sean, este, alimento, o sea, no sea nada nutritivo, simplemente que son cosas fuera del usual. Hay gente que come vidrio, come papel, come plástico, come servilletas, ¿qué más te gustaría? Come lápices, ese tipo de pacientes, ahí especifican unos cuantos, pero son todos aquellos pacientes o personas que comen cualquier tipo de cuestiones que no son alimenticias. O sea, hasta metales muerden los clavos, o sea, cualquier cosa que no sea dentro de la... ¿Mande? ¿Podría ser la gente que se come las uñas o el cabello? También puede ser, es un trastorno, son cosas que son fuera del usual y no porque sean nutritivas, simplemente que no son alimentos, ¿sí? Y esas personas yo sí conozco, yo fui al, al Zapote, ¿sí conocen el Zapote? El Salme, que está ya en Zapote, bueno, sí, Zapote de Valle. Sí, sí, sí. Ajá. Nunca se le dice loquito, ¿eh? Nunca se le dice pacientes con problemas mentales, acuérdense, ese loquito es una palabra que lo inventaron, pero nunca se refieren así con un paciente, lo van a ofender. Yo se lo digo por experiencia, ¿eh? Este, pero ahí la mayoría de los pacientes psiquiátricos que tenemos ahí, así están, están en las paredes, están rascando las paredes. Luego están y se comen las uñas, están así y se comen la ropa, se comen el cemento, se quieren comer la cuchara, así, así son. Son pacientes que sí, lamentablemente que están muy, muy dañados. Así como hay pacientes como ellos, que están ya con un trastorno mental y aparte hacen ese trastorno alimenticio, hay pacientes como tú o como yo que tienen esa ansiedad de estar agarrando, no sé, este y come, 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 hasta que ya te comienes un pedazo y dices tú, ay, ¿qué pasó? Pero le llama la atención, es un trastorno, así es. Yo me acuerdo de chiquito, creo que todos tenemos un trastorno de comer tierra, no sé si se acuerdan. A mí me pasó, pero embarazada, profe, yo quería agarrar la tierra mojada, comérmela puños. Ya hice un trastorno, ¿eh? Entonces, ¿sigues haciendo lo mismo o qué? Ok. Sí, 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 es muy usual, ¿eh? Las embarazadas, todos se quieren comer, este, los chiquillos también, yo me acuerdo como ocho, diez años, también agarramos unas piedritas de esas casas viejitas que son como adobe, esos tipos de piedritas también, me las comía yo. Digo, no, que el chiquito me coma un ladrillo, ¿verdad? Pero sí hacía esas cosas. Ok, chicos. ¿Algo más que quieran agarrar para cerrar su equipo, se harán con sus dos temas, chicos? Pues al igual en cuestión de lo que es anorexia, bulimia, pica y eso, yo nada más puse lo que era general. Por ejemplo, anorexia puse, que es un trastorno alimenticio que la persona se obsesiona con peso y lo que ingiere. En bulimia, un trastorno alimenticio y psicológico. Pica, pues lo vuelvo a repetir, un trastorno psiquiátrico, donde el paciente ingiere sustancias que no son nutritivas. Los atracones, que es un trastorno que se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes de gran cantidad de comida. Va siendo como la ansiedad, ¿no, profe? Sí. Y lo que es la rimigación, que es gastroenterológico involuntario, que implica la regurgitación desde el estómago hacia la boca. Es diferente, y ahí le va una pregunta a mí, ¿es diferente el vómito y la regurgitación? Sí. El vómito es cuando tienes un alimento, ya en el estómago, hecho del vuelo, después de alquimio, de quimo, perdón, y después tú lo sacas, es el alimento. Y la regurgitación es cuando sacas puro, pura bilis, puro desecho gástrico. Nada más, es como las embarazadas, un ejemplo, más o menos, embarazadas, que a las ocho de la mañana están, y avientan pura mama, avientan pura, este, color verde, amarillo, espumoso, eso es una regurgitación. Pero ellos lo hacen ya prácticamente voluntariamente, ellos mismos se lo provocan, es un embarazo, pues, no, es por los síntomas de embarazo, ¿sí? Pero es muy diferente, un vómito es cuando tú avientas lo que consumiste. Entonces, la regurgitación es cuando tú vienes ese ácido, y todo lo que se acumula en el estómago, aunque tú estés todo el día, tres días en ayunos, tú sigues aventando eso, es la diferencia. Unos con alimento y unos puro desecho del estómago. Muchas gracias. Ok, gracias. Mucha, ya me quitó mi duda, muchas gracias, y de mi parte es todo. Ok. Pues sí, maestro, yo también creo que es todo, y pues, no sé usted qué nos quiera decir. ¿Puedo agregar algo del primero? Adelante, adelante, ¿qué? Ah, es que para, en la dieta del paciente, tenemos que también revisar que sea la indicada, y que si está dicho que tiene alguna alergia, está alérgico a algún alimento, revisar que no venga. Pero sí lo dije. Adelante, adelante. Ah, revisar que no venga ese alimento en, en sus alimentos, o sea, que no, que no pase con nosotros, darle algo que sea alérgico. Ok. ¿De ese cuál estás hablando tú, Edgar? ¿De ese traste, de ese padecimiento cuál es? No, yo estoy diciendo del primero, de los cuidados para la alimentación del paciente. Ah, ok, 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 ok. Ah, sí, maestro, ya perdón que interrumpí, Edgar, pero le decía que sí, sí mencioné todo eso, todo eso que dijo, a ver si lo mencioné. A lo mejor no me escuchó él, pero sí, sí lo mencioné. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, estoy checando algo aquí, mi, dije, todas esas diapositivas yo ya las tengo, de hecho, saben que yo me extiendo de más. Ahí estoy, ahí voy, ahí voy. Hablamos de la norecha, la bulimia, la pica, trastorno de atracones, remiación, rumiación, perdón. Atracones, ok, listo. El pica, este, muy importante, porque así hay muchos pacientes que tenemos eso. De hecho, muchos de nosotros nunca nos damos cuenta, ¿eh? Y ya después se nos hace un vicio y lo tomamos tan normal, pero no sabiendo que el paciente degenera su estado, este, físico principalmente, y después mental, porque la hace pensar de que estás bien, de que lo que comes, lo que sacas, si quieres vomitarlo, si no más comes ciertas cositas, si comes una piedra, si comes un plástico, es normal, ¿no, chicos? Hay que, hay que hablar de eso. Cuando ustedes vean que un paciente, una persona, con ese tipo de características, hay que hablar con él, hay que arrimarnos poquito, hay que ver qué problemas tengan, o recomendarle, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con tal persona? O hablarles del tema, así como decir, fíjate que yo investigué esto, y esto, y esto. ¿Por qué? Porque a veces ellos nos dan cuenta que están haciendo las cosas mal. Yo ahorita, este, bueno, de mi, de que yo sepa a alguien así, no me ha tocado, gracias a Dios. A lo mejor Dios sabe, ¿no? El que no quiere comer nada, el que no quiere comer nada. Creo que es lo más cercano que nos ha pasado a todos, que no queremos comer nada. ¿Por qué? Porque sentimos que vamos a engordar. Y todo lo sigue pasando, estamos bien gordos, como yo, y seguimos pensando lo mismo que vamos a engordar. Y no, simplemente hay que comer, este, moderadamente, justamente, y las proporciones adecuadas. Ok. Ahora último, voy a dar las observaciones, chicos, de cada uno. Estoy aquí, este, apuntando, haciendo mis apuntitos. Este, y... Voy a ponerla aquí nomás. Aquí. Listo, chicos, muchas gracias. Ojalá que nos haya quedado un poquito más claro de estos temas. Son temas que vamos a, este, se ven como, vamos a decir como de repaso, pero muy importantes. Son materias más bien como de psicología y eso para saber las conductas mentales de cada persona. Pero es muy interesante porque nos va a tocar pacientes así. Vemos pacientes, este, muy demarcados, ahora sí, literalmente, o muy raquíticos y pensamos que, ay, es el estado normal, es su fisionomía, es por genética. No, es porque se anda teniendo un problema de alimentación. No se alimenta bien, vomita, come cualquier cosa, tiene problemas para ingerir, tiene problemas para, este, o el mismo se hace la regurgitación para que no tengan nada en el estómago y sienta que nada les va a caer, nada les va a engordar. Pero es muy importante que sepamos. Y de lo que hablaron ustedes, este, Ansuri, del, de la forma que se da el paciente, muy bien, excelentemente mencionó los temas principales, que es qué se ocupa, la técnica y cómo debe estar el paciente. Creo que es lo principal, porque ustedes lo van a llevar a cabo con los pacientes, en su, este, a domicilio, en un hospital, en un asilo de ancianos, y van a saber, como un ejemplo, es bueno saber porque a veces piensa que darle de comer acostado es bien. No, se nos puede, pero que aspira, se nos puede hogar. Entonces, hay que saber por qué, y ahora diste los fundamentos, y por qué debería ir sentado y ser así, para que no nos pueda pasar en un futuro. Hasta van a decir, o sea, no sabe dar de comer, pues ahora sí, o sea, al mismo sabes que en qué posición, que debes de arrimarle, que, y todo eso. Ok, primer equipo, Lisbeth, Norma, Paty y Minerma. Adelante. Ustedes van diciendo cómo se, cómo se, los partieron. Hola, ¿me escuchan? Ah, ahí voy, ahí voy. Adelante. ¿Sí me escucho? Yo sí. ¿Alguien más? ¿Todos bien nos escuchamos? ¿Compañera, si me escucho? Sí, se escucha, Paty. Ok. Quiero oír, ok, quiero oír lo que estamos aquí haciendo. Adelante. Hola, buenas tardes. Nosotros, bueno, somos el equipo número uno, está conformado, pues, por Norma, por Liz, por Mine y por, pues yo. Nosotros vamos a hablar un poquito de los elementos dietéticos esenciales, de tipos de dieta, dieta óptima y la dieta en el cuidado del paciente. Y, bueno, a mí me tocó los elementos dietéticos esenciales. No sé si, no sé si, no sé si vean. No sé, no sé si se ve. ¿Sí se ve? No, no, no te preocupes. No, no. Lo vas a poner y trata de no moverte para que se enfoque bien la cámara, por eso se alcanza a ver. Elementos de dieta, los esenciales, las funciones. Ajá. Aquí dice que es importante el consumo de este grupo de alimentos, ya que nos aporta nutrientes, energía, la fibra para la buena digestión y el agua para estar bien hidratados, para que nuestro cuerpo esté bien hidratado. Ok. En esta dice que somos lo que comemos. Dice, aquí vemos en las imágenes, ¿no? En la primera imagen vemos que la chica se alimenta sanamente. No nada más se nota en el físico, sino también se va a ver reflejado en la salud, ya que la obesidad es el, pues, factor para, es un agente como para desarrollar enfermedades. Dice que comer de todo un poco. Tenemos que comer de todo un poco, porque implica no solo comer en pequeñas cantidades, sino tener presente en nuestra alimentación los carbohidratos, las grasas, los minerales, las proteínas, el agua, ya que al ingerir estos alimentos tendremos una buena alimentación y una mejor calidad de vida. Los elementos químicos de nuestro cuerpo son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales y el agua. Y yo les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y voy a empezar por el agua. ¿No? Este, el agua sabemos que está formada por moléculas de hidrógeno y de oxígeno, IH2O. El hidrógeno es un elemento gaseoso, reactivo, inspirado, es incoloro e inodoro. O sea que no, no, no tiene color ni olor. Lo normal de, bueno, lo que yo leí que normalmente tenemos que tomar de agua es de dos litros. Todavía se podría tomar tres litros, pero ya también si tomamos mucha, o sea demasiado, como hay veces que no está haciendo mucho calor en el trabajo y tomas, 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 también implica desequilibrio de las sales del organismo. La sangre estará más diluida y causará dolores de cabeza por causa de la presión arterial. O sea que te va a subir la presión arterial. El porcentaje que tenemos en el cuerpo de agua es del 70%. No sé si ven. Me dicen si no se ve. Sí, nada más, yo te recomiendo más despacito. Más despacito, nerviosamente, puntito, matado. Estoy nerviosa. Sí, no te preocupes, están nerviosamente, pero está excelentemente bien. Adelante. Muy bien. Les voy a explicar, bueno, les voy a hablar de la función del agua. Esta aporta líquido al cuerpo. Es el principal regulador de la temperatura corporal. Medio de transporte de los componentes sanguíneos y de los nutrientes. Como les decía, si toman mucha agua, la sangre se les va, pues así, literal, se les va a hacer más agua. Y material estructural de las células. Esta es la función del agua. Vamos a hablar de los carbohidratos. Permíteme. Los carbohidratos son moléculas formadas por componentes orgánicos como carbono, hidrógeno y oxígeno. Les voy a decir algunos alimentos que son ricos en carbohidratos vegetales, como el pollo, brócoli, coliflor, las frutas ricas en fibra, ciruela, papaya, pera, fresa, kiwi, etc. Alimentos integrales como el arroz, la pasta integral, pan integral, tortilla de maíz integral. Granos, los frijoles, lentejas, garbanzos y los cereales como la avena. La función de los carbohidratos. Estos nos dan energía para nuestras actividades diarias. Nos dan caro corporal. Previenen la excesiva acumulación de grasas en el cuerpo. Gracias a sus fibras alimenticias, ayudan a que el intestino tenga un correcto funcionamiento. Yo creo que esos son los que tienen más fibra, ¿no, maestro? Los carbohidratos. Sí, pero también conocemos como los carbohidratos. Sigue, sigue. Las proteínas. Las proteínas. Las proteínas, juntos con los carbohidratos y las grasas, son un macronutriente necesario para nuestro organismo. Está formado básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunos alimentos ricos en proteínas son los cacahuates, las gambas, la soya, la leche, el salmón, la pechuga de pavo, el huevo, las almendras, las lentejas, atún y entre muchos más. La función de las proteínas es, nos ayudan a mantener un aspecto joven, ayudan en la formación de músculos, huesos, cabello, piel y uñas. Ayudan a mantener el balance del agua en nuestro cuerpo. Ayudan a mantener el balance del agua en nuestro cuerpo, ya lo repetí. Nos ayudan a resistir infecciones y las proteínas favorecen la producción del músculo que es el quemador natural de la grasa. Estas, bueno, las proteínas yo tenía entendido, no sé a lo que yo escuchaba, que son las que consumen más los, como los que hacen ejercicio y eso, ¿no? Para que el músculo se, ¿verdad que sí? Bueno, se infle, por decirlo así. Se infle o se anche o para que crezcan, se nutran principalmente los músculos. Por eso si ven mucho a los que están en la gimnasia, no crean que comen pura lechuga, ellos comen carne, pero carne. Comen mucho arroz, comen mucha papa, todo eso que infla, entonces exactamente, sí. Pero también comer de más proteínas hace daño con el tiempo, lógicamente, no sé si es una semana que comas pura carne, pero con el tiempo hace daño para los riñones, para la sangre en general, ¿sí? Sí, acuérdense que el no comer o comer de más de algo mismo, de una sola cosa, hace daño. Adelante. Ahora les voy a hablar de los minerales. Los minerales son esenciales para el organismo, ya que intervienen en procesos críticos como el desarrollo de los huesos. Algunos alimentos ricos en esto son los frutos secos, las legumbres en general, verduras de hojas verdes, el pescado, la semilla, los mariscos, cereales, aguacate, plátano y de igual manera muchísimos alimentos más que contienen los minerales. Tengo la clasificación de los minerales, es calcio, arginina, cobre, potasio, hierro, yodo, cromo, selenio, fósforo, magnesio y zinc. Su función es el desarrollo de tejidos corporales, procesos metabólicos y protección. Después vienen las grasas. Las grasas son un tipo de nutriente presente en algunos grupos alimenticios esenciales para el cuerpo, ya que nos aporta energía. Algunos alimentos con grasa son los alimentos de origen animal, como la mantequilla, la leche, la crema y los quesos. Los aceites vegetales, como el aceite de palma, aceite de coco y aceite de palmiche. La función de las grasas. Ah, también leí que había grasas buenas y grasas malas. ¿Cómo se llama? Ay, no. Sí lo leí, pero la verdad, se me borró ahorita ya todo. Con los nervios. Según yo, las grasas buenas son como el omega 3. Ajá, ¿y qué nombre tiene científico? ¿Se acuerdan? No. Sale mucho en los comerciales de aceite. Grasas buenas, DHL. ¿Has escuchado eso? No es como las grasas trans o algo así. Esos son tipos de grasas, grasas trans, grasas saturadas. Todas las cuestiones, pero hay dos tipos de grasa cuando piden, este, DHL y el otro es de, ay, es que casi no lo pide, pide a bien las buenas. Pero lo piden mucho, en el laboratorio lo piden mucho, lo especifican, que son triglicéridos y colesteroles y todo eso también son grasas. La función de las grasas nos dan energía, evita problemas cardiovasculares, enfermedades respiratorias y reacciones inflamatorias, interviene en el transporte y observación de vitaminas, protege y sostiene la mayoría de nuestros organismos. Nos brinda protección contra la temperatura ambiente, además de ayudar a conservar la temperatura corporal. La grasa moldea de diferente forma el cuerpo de una mujer y de un hombre y participa en la formación de muchos tipos de hormonas. Después le siguen las vitaminas y hablamos de que las vitaminas las clasificamos con diferentes letras como A, B, C, D, E, H, K, P, T, U y la vitamina B se le agrega números para distinguirlas unas de otras. Por ejemplo, la vitamina B la encontramos en el pescado, en la leche, en el huevo y en la luz solar, la vitamina E en el aceite de oliva, en las nueces y en los guisantes, la vitamina C en el kiwi, la naranja, el pimiento y las espinacas. El ácido fólico también es un tipo de vitaminas y está en los berros, en el hígado, en la celga, las nueces y en la yema del huevo. La vitamina B6 la encontramos en el salmón, en las lentejas y en el conejo. Y la vitamina B2 en el hígado, carne, pescado y huevos. Dice que el grupo que contiene mayor cantidad de vitaminas y minerales lo integran las frutas y las verduras. Las vitaminas son necesarias para que todas las partes del cuerpo funcionen bien, para que se forme la sangre, el pelo, las uñas y la piel. Para prevenir enfermedades, para la formación de tejidos, células de sangre, material genético, hormonas y sustancias químicas para el sistema nervioso. O sea que, en pocas palabras, son esenciales, ¿no? Para todo. Sí, así es. Creo que son de las, las frutas y verduras complementan. Por eso dicen, ya sabemos, se le logan, ¿cómo frutas y verduras? Porque son los elementos que más tienen vitamina. Y no solamente vitamina, tiene de todo un poco, ¿eh? Vitamina y minerales, sí, hierro y todo eso. Y está más variado, ¿sí? Este, porque una, dos, tres frutas pueden complementar casi todo. O sea, pueden tener de todo un poco. O sea, son de, de una grasa, pues sabemos solamente las vamos a conseguir en los animales, las proteínas también las traen animales, derivados del queso, por las vitaminas. Y en otras cuestiones de vitaminas y minerales, las verduras y frutas las tienen así de cajón. O sea, cualquier fruta que tengas y malas verdes, de hecho, se han visto, siempre te dicen que las, comas mínimo cinco veces que frutas o verduras, este, color verde, porque son las que tienen más vitaminas. Y únicamente te ayudan en general la vista, la piel, el cabello, las uñas, los organismos, este, para todo eso. En todo. Sí. En todo de hecho. Pues ya, de mi tema, ya sería todo lo que yo investigué. Y pues ya les dejo con mi compañera Minerva. Ok. Ven que, bueno, digo yo, a mí me tocó, me dicen si se ve, a ver. Me voy, ahí voy, déjame poner tu cámara. Si se ve Minerva. Está muy lejos, pero tú nos puedes hablar poquito, apuntar con la mano, no pasa nada. A ver, ahí se ve bien. Quiero escucharte, quiero más principal. Ahí se ve bien. Yo te veo borrosita. Sí se ve. Igual, si quieres apuntar la cámara, prácticamente nada más un cuadrito, por cada temita, creo que se enfocará más la cámara. Ahí va, más adelante. No, no. No. Así. Bueno, ponte más adelante. Así como si lo acercaras más. Ajá, como si te acercaras más solamente al pedacito que vas a dar. Así. Dale, quédate y ahorita se va a empezar a enfocar. Más o menos. Ok. A mí, bueno, a mí me tocó hacerlo de los tipos de dieta. Ajá. El término de dieta se refiere, déjame hago para acá para que vean lo que le estoy diciendo. Se refiere al hábito alimenticio de una persona. Existe una gran variedad de dietas. Algunas de ellas hacen referencia simplemente a un determinado estilo de vida. Por ejemplo, la dieta mediterránea o la dieta vegetariana. Las dietas terapéuticas están diseñadas para personas con determinadas dolencias, como la dieta libre de gluten para la enfermedad célica o la dieta baja en sodio para las personas que sufren de hipertensión. Las dietas para adelgazar merecen una mención aparte. Existen infinidad de dietas de moda, temporadas, dietas populares que prometen perder peso con rapidez, pero que rara vez funcionan, ya que cuando se abandona el régimen, es muy probable que se recupere el peso perdido. Esa es lo que le llamaba. A ver, espérame, 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 espérame. Creo que, a ver, voy a hacer una pregunta. Creo que nos estamos desviando mucho del tema. Ajá. ¿Trajiste los tipos de dieta de un paciente para un paciente? Sí, ahorita. ¿La líquida, la líquida, todo eso o no? Sí, sí, también, ahorita se las digo. Lo que pasa es que nos estás hablando de dietas como para mí, o sea, para adelgazar porque me siento gordo. No. Creo que el tema, nada más vamos a especificarnos solamente a las dietas de un paciente, dieta completa, dieta baja en colesterol, dieta en esto, o sea, principalmente a pacientes, no a una dieta convencional como tuya o mía que es, pues, para adelgazar, ¿sí? No sé si estoy bien o si está desviando poquito o nos podemos ir simplemente a las dietas de un paciente de hospitalización, digamos, un paciente. ¿Parece? Entonces, ok. Las dietas. Sí, porque te estoy yendo, te estás desviando mucho y nos van a hacer bolas ahí, creo. Ok. Las dietas hospitalarias ocupan un espacio delicado por naturaleza. Representan uno de los más grandes retos de la gestión hospitalaria. Los menús de las dietas hospitalarias tienen que ayudar a mejorar la salud del paciente y o mantener un estatus nutricional óptimo e incurrir en la menor cantidad de costes posibles. Las dietas hospitalarias son un elemento esencial del proceso de recuperación del enfermo. Que parte de sus necesidades y restricciones de ahí de su naturaleza sea esencialmente individualizada. Un enfermo puede necesitar una dieta hipercalórica debido a que está desnutrido, mientras otros, por el contrario, necesitarán una restricción en la inquesta de calorías. Tengo también los tipos fundamentales de dietas hospitalarias. Hay enfermos que no necesitan un régimen dietético especial debido a que no tienen déficits nutricionales ni su enfermedad, ni su enfermedad demanda el control de determinados nutrientes. En estos casos se aplicará lo que se denomina la dieta basal o normal. Estas dietas hospitalarias deben tener en cuenta los gustos del paciente, pero también la necesidad de mantener un estado de nutrición óptimo. Los tipos de dietas terapéuticas son dietas de progresión, dieta líquida. Esta es la que indica a las personas que necesitan muy poca estimulación gastrointestinal o que estén pasando de la alimentación parental a la oral. Esta está compuesta por alimentos líquidos a una temperatura ambiental. Es un ejemplo, es un caldo de res, un caldo de pollo. Eso es a lo que me refiero, la líquida. La dieta semilíquida está compuesta por alimentos de textura líquida y pastosa, por ejemplo, el yogur o la gelatina. Es un paso intermedio entre la dieta blanda y la dieta líquida. La dieta blanda es muy usada en la transacción de una dieta semilíquida a una normal. Los alimentos son de textura blanda, pero enteros, con bajo contenido de fibra y grasas. Por ejemplo, a esto me refiero los fideos, el pan o los puré de patatas. ¿Vale? También tengo las dietas de restricción calórica, que son las que se emplean habitualmente en personas obesas o con sobrepeso. Se restringe la ingesta calórica, pero cuidando la aportación de nutrientes esenciales. Se suele emplear en las siguientes dietas. Por ejemplo, en la dieta hipercalórica de 100 kilocalorías. En la dieta, bueno, es que me encontré tres. Y de ahí dice que sigue las dietas de restricción glucémica, aunque también se restringe la cantidad de calorías diarias. La restricción se hace fundamentalmente sobre la ingesta de carbohidratos, que es como en una dieta diabética. Tengo también las dietas de modificación de la ingesta proteica. La dieta proteica de 40 gramos o 20 son dietas hospitalarias bajas en proteínas. Suelen prescribirse a personas con enfermedades renales. La dieta hiperproteica, en sentido contrario de la anterior, esta dieta aumenta la cantidad de proteína que ingiere una persona. Se aplica en caso de personas desnutridas, con infecciones, cáncer o hasta personas con VIH. También están las de sin gluten. Es una proteína presente en muchos cereales. La dieta sin gluten la suelen seguir las personas célicas que son intolerantes a esta proteína. Está también dietas de modificación de lípidos. Dieta hipolipídica. Se aplica en enfermos que tienen colesterol y triglicéridos altos, que es por lo regular, lo que casi siempre nos piden. Que nos mandamos a hacer un estudio de algo y nos dicen que triglicéridos y colesterol, que es por lo básico, vaya. Tengo también la dieta de protección biliopancreática, recomendada para personas con enfermedades de la vesícula biliar o con pancreatitis. Se restringe significativamente la ingesta de grasas. Dietas con modificación de fibra. Por ejemplo, es dieta sin residuos, muy baja en fibra, en lactosas y grasa. Se usa esta frecuentemente antes de operaciones del colon. Ya que para ellos es más fácil hacer una limpieza en el intestino y utilizan este tipo de dietas, la de fibra. Tengo también la dieta astringente. Es una dieta sin residuos, orientada de forma habitual a personas con gastroenteritis, que son infecciones muy fuertes. O con enfermedades que causan diarrea. Y pues, básicamente yo fue lo que encontré. También tengo una dieta por laxante o rica en residuos. Y me parece que sí, son como dos anteriores, pero eso ya. Las dietas hospitalarias mencionadas son algunas de las más conocidas y aplicadas, pero en la práctica clínica existen muchas más. La tecnología está cambiando la planificación y elaboración de distribución de las dietas hospitalarias. Y ya me arroja así como que algunos ejemplos, pero, por ejemplo, me arroja que ya hay robots que eligen los alimentos de los pacientes. Que los transportan en, pues, el robot pues transporta, sino que mantienen las condiciones de temperatura necesarias. Hay también impresoras que hacen comida en 3D. Los purés se pueden volver muy atractivos usando una impresora en 3D que crea formas imaginables de... Se dice que estas impresoras las inventó una empresa española que comercializa un modelo de estas impresoras de alimentos. Pero también existe todo eso, pues. Se dice que también puedes hacer, bueno, ya en hospitales así como de paga. No de paga, de tercer mundo principalmente, aquí en México no hay de eso, pero hay de tercer mundo, europeos, todo eso, sí, ya tiene esta tecnología. Exacto. Que puedes hacer, o sea, tienes un menú desde tu celular y, pues, te lo llevan hasta tu lugar privado. Ya saben que te gusta. Que por lo regular es un metro. Ajá, que sobre todo estos ya están Estados Unidos y, pues, eso fue lo que yo investigué del tema que a mí me tocó. Ok. ¿Hablaste dietas? No sé si me entienden. Sí. ¿Hablaste dietas laxantes? Sí, dietas laxantes. Y, bueno, yo, por ejemplo, para complementar, sí, su objetivo de esto, de lo que yo investigué, el objetivo es cubrir necesidades fisiológicas, el apetito, energía ideónica, pero también las nutricionales, soporte nutricional y, por lo tanto, debe estar individualizado dependiendo de las características fisiológicas de cada paciente. Se dice, o sea, de cada, de lo que necesite cada quien vaya, porque no le voy a dar lo que yo le quiera dar, es lo que le tengo que dar de, lo que me estén indicando que le necesite mi paciente, vaya. Ok. Otra cosa, ¿hablaste de la dieta de protección biopancreática? Sí. ¿Sí? Sí, déjame ver dónde está. ¿Pancreática? Sí, pero no la encuentro. Ok. La voy a decir yo, porque son unas dietas que van a ver muy comúnmente en hospitales, o en cierto tipo de pacientes. La dieta de protección biopancreática, recomendada para personas con enfermedades de la vesícula biliar o con pancreatitis, que restringe significativamente la ingesta de grasa. Entonces prácticamente no llevan nada de grasa. Acuérdense que las grasas, cuando tienes problemas de páncreas o de vesícula, te dicen, no comas grasa. ¿Sí ha escuchado? O alguien de ustedes la ha pasado, no te comes nada de grasa. Porque la grasa se sigue acumulando como una piedrita en la... ¿Y es en la que tienen que tomar solamente líquidos? ¿Es la que hablaba de la dieta blanda, que son como las gelatinas? Es que son diferentes. La dieta blanda... No, es la de lípidos. Viene la modificación de lípidos, viene la hipolidírica, protección biopancreática. Esa es solamente la hipolidírica... Después del gluten. Sí, colesterol y sin triglicéridos. La dieta para... Es para pacientes con diagnóstico de vesícula biliar, pancreatitis. Y hay una que no la vas a encontrar porque casi no se escucha, pero es la dieta colesistoconética. Colesistokinética, perdón. ¿Y cuál es esa? Esa es un tipo de dieta utilizada en pacientes con patologías vesical, perdón, patologías de vesícula o que hagan tenido colesistitis, inflamación en la vesícula. Coletiasis también, eso también no tiene inflamación en los conductos de la vesícula. O coletocolitiasis, que también es otra parte de la vesícula. Y trata principalmente de alimentos sin grasas o con contenido muy bajo y sin irritantes, principalmente. Es una que se da mucho en los pacientes. En mi hospital lo manejan mucho, yo lo agregué en mis apuntes, porque se da mucho en ese tipo de pacientes. Así, a lo mejor sea sin grasas, pero especifican colesistokinética. Así se especifica, son pacientes, nuevamente con, de la, de la, del, ay, perdón, perdón, de la vesícula biliar, precisamente. Y tienen ese nombre muy científico, muy nice, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y luego, a ver, yo tengo otra cosa. Astringente, laxante, ok. La dieta, la dieta óptima, ya la dijiste, ¿verdad? No, la dieta óptima le toca a Norma. Ah, ok, entonces, ok. ¿Ya terminaste? ¿Te falta algo más? ¿Quieres agregar algo más? No, ya sería de todo, Maestri. Ok, muchas gracias. Este, adelante. Ahora sí voy yo. Ya me gusta nerviosa. No, respira. Respira. Haz de cuenta que nadie, nadie está contigo, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Ah, sí, ya sé. Bueno, yo les voy a presentar lo que es dieta óptima y voy a hacer por medio, como la otra vez. Voy a presentar mi pantalla. Listo, ya se ve. Se ves tú, pero... Ya. Sí, sí se ve. Ok, que andamos viendo. Sí se ve, Norma. Se ve bien. Ok, gracias. Bueno, a mí me tocó lo que es nutrición óptima. La nutrición óptima también está denominada como dieta óptima, dieta completa, dieta básica, dieta basal, dieta adecuada, dieta general, dieta estándar y dieta corriente. Dice... Dice... Esta... Esta... Ah, vaya a ver. Corresponde a una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, además de ser segura y perspectiva, establecida de acuerdo con las recomendaciones de la energía y nutrientes para la población sana. O sea, incluyen todo tipo de alimentos, de cualquier preparación, de ellas se derivan todas las demás, que fue las que nos dijo Mine. Bueno, dice... La dieta correcta es aquella que cumple con las siguientes características. Completa, que contenga todos los nutrimentos, se recomienda incluir a cada comida alimentos de los tres tipos, que fue lo que también nos habló Pati. Una dieta equilibrada, que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está extendida de microorganismos, patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable en el caso de los niños que crezcan se desarrollen de manera correcta. Variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo, que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. Además de ser seguro y perspectiva establecida de acuerdo con las recomendaciones de energía y nutrientes de población sana. La dieta basal, cuyo valor calórico o total oscila entre las 2.300 a 2.500 calorías por día. Es una dieta variada y equilibrada que cubre las necesidades del paciente. Están permitidas todas las técnicas culinarias. El reparto energético de nutrientes en la siguiente, que es la siguiente, hidratos de carbono el 55%, proteínas el 15% y lípidos de 25 a 30%. Y está indicada en pacientes sin ninguna patología asociada que necesite dieta terapéutica específica. Y es lo que tengo. La dieta basal, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Ajá. Perfectamente. Exactamente lo que dices tú. La dieta basal tiene muchos nombres, pero se conoce como la dieta óptima. Bueno, ¿qué quiere decir óptima? Porque tiene de todo un poco, ¿no? Que no le restringe nada, no conlleva nada al paciente. En caso de que sea algo por ahí, todo puede comer el paciente. De ahí creo que, bueno, las tipos de dietas ya hablamos. ¿Hay algo más de ese punto, del tipo de dietas o ya, este... Falta Liz. Ya ha habido otro punto. Pero ya tenemos las dietas ya, ¿verdad? Liz, ¿de qué va a hablar? Liz. Yo la haré dieta en el enfermo. Ok. Este, me dicen CB. Porque traigo computador, es medio difícil. No, no te preocupes. Así despacio para que no lo veas. CB. ¿Ahí se ve lo de anorexia? Yes. La dieta que se recomienda para este tipo es en comidas pequeñas y frecuentes, alimentos ricos en calorías y poco volumen. Procurar no tener muchos platos de comida al paciente ni nada, porque yo creo que, por lo menos de que no lo consume, le daría un poco de asco. Entonces, también tratar de evitar líquidos durante las comidas. Esto es para que no quieras estar tomando solo líquido y también ingiera, pues, comida. Y elegir, pues, comidas ricas en, ricas en energías y con calorías y cuando se vaya a beber algo que sean zumos, recomendablemente que sean zumos y preparados farmacéuticos. Ah, ¿ahí se ve lo de boca y garganta dolorida? Ajá. Ah, se recomiendan texturas blandas como pudín, purés, flanes y cremas. Evitar alimentos ácidos y ásperos. Los alimentos se deben servir a temperatura ambiente. En estos casos se puede añadir leche en polvo a preparados ricos en energía para que hay en farmacias. Con, ahí está, con pacientes con diarrea. Este, evitar la leche y alimentos muy grasos. Evitar alimentos con alto contenido en fibra. Se recomienda la manzana y membrillo por sus propiedades astringentes. También se recomienda beber mucho líquido con el objetivo de mantenernos bien hidratados. consumir agua, zumo de limón, té, sueros y también Coca-Cola. Profe, ¿por qué se recomienda la Coca-Cola? ¿En qué, perdón? Es que a mí me salió que a los pacientes con diarrea se les recomienda que ingieran Coca-Cola. Mira, no sé, pero se ha sabido, más bien siento que es por el gas. Pero no sé si te acuerdas, como un ejemplo, tu abuelita que decía, toma escuerco, ¿qué? Maicena. Maicena, algo así. Con maicena, dicen. ¿Cuándo? Con maicena, dicen que Coca con maicena para que te pare la diarrea. Ah, sí, como para que te pare la diarrea. Bueno, nada más, no sé, la verdad, científicamente no sé qué consiste o qué conlleva, pero a lo mejor con la medicina se hace como tapón, se hace como en grudo, algo así, imagínate como un taponcito. Pero la pura Coca, no sé, a lo mejor para el susto, no sé. Ok. Ok. Pacientes con, ser pensado con estreñimiento. Ajá. Este, se recomienda beber abundantes líquidos, de preferencia líquidos templados, alimentos rincos en fibra, integrales, verduras, y también se recomienda hacer ejercicios. Y, ay, me voy a hecha. Y, los pacientes con molestias gástricas. Esto es evitar alimentos que provocan digestiones fuertes como las verduras, legumbres y ensaladas. Se debe tomar alimentos fáciles de digerir. Eh, se recomienda platillos a la plancha y hervidos, y sin tanto condimentos y especies. Por lo general se recomiendan pudín, pastas, cremas, pastel de carne, y beber bastante líquido también. Y, para los diabéticos, se debe limitar alimentos fritos y ricos en grasas saturadas y grasas trans, con alto contenido de sal, que es el sodio, dulces, productos horneados y helados. Se recomiendan comidas con porciones pequeñas a lo largo del día. Consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas, vegetales, de hojas verdes. Y, ahí me salió también de, si se alcanza a ver, nutrición artificial. Ah, esa nutrición artificial, nos quedamos si quieres ahí, eso es un tema que te va a dar parte, sí, es otro tema, pero estás bien, estás bien, a ver que es un tema muy especial que se va a dar por otro lado. Si quieres, porque es lo mismo, simplemente que pues sabemos que son pacientes que no pueden comer por propia, este, propio pie, ¿no? Y, acá tengo unas imágenes de cómo se ven los platillos, cómo los sirven. No sé si se alcanza a distinguir. Sí. Sí, sí se ve. Bueno, yo creo que esto va siendo como una crema, aquí era jugo con verduras. ¿Verduras? Era sandía y tenía un vaso de jugo. Ok, sí. Aquí igual, este, su verdura, fruta, arroz, también era carne y nada más. Y aquí también era pollo, tenía verduras, fruta y su vaso de jugo. Ok. Y aquí no sé qué sea, creo que también era, era pollo y era verdura. Creo, porque se acabó, ¿o qué? Es que, no me voy a comer bien. Sí, más o menos, nada más se va a hacer, siempre te sirven tortita y un atazo de carne, chuleta, bistec, pollo. Sí. Ok. Pues a mí como me tocó estar en el hospital, era nomás un sándwich y un jugo, hasta me quedé con hambre. Estuviste en el seguro, ¿verdad? En cirugía reconstructiva. Sí, pues esos hospitales, pues, sí que dan de comer, porque están muy limitantes, sí, están en estados de seguro, están así un sándwich y un pasito así de agua y todo, y tú, no, porque están a dieta, ¿verdad? Pero es que lo que hay, la verdad, lamentablemente, el tipo de instituciones, pues, no hay para dar más, pero pues la opción es no dejarte con hambre. De hecho, lo curioso es este tipo de hospitales, como el INSS, el ISTE, te ponen, el doctor doctor de paciente, dieta stringente, sin esto, sin esto, sin esto, y te dan un sándwich. Su deber es ponerte qué tipo de dieta, pero si el hospital no tiene y te dan nada más lo que hay, pues, ni modo, prefiero mejor comerla que darme en nada, ¿verdad? Sí, lamentablemente así va a pasar en todo lo que hay, te ponen dieta completa y te dan un sándwich, y dices, oye, un sándwich para una muela, ¿verdad? Pero, pues, es lo que va a ver, nada más, lamentablemente así está la situación de México y, pues, pero vas a un hospital y todavía te preguntan, ¿qué quiere, viste o pollo? Este, ¿quieres sopa? ¿Quiere esto? ¿Al agua? Tengo de este, de este, le tengo fruta, ¿qué quieres? Y le puedo decir, ¿qué quiere? Aquí te preguntan, pero, pues, en seguro, pues, no, ni dije que te daba un sándwich. Ok, ¿qué más? ¿Qué más, Lisbeth? Pues, ya, yo es lo único que tengo. Ok, ¿quién más hace falta? Este, ¿paty? No, yo fui la primera. Mati, Norma, Lisbeth, estoy poniendo aquí su calificación. Yo soy muy, yo soy muy visual, entonces, si me llaman la atención como, como exponen y todo eso, yo me enamoro de eso. Y Mine, ya también, ¿verdad? Sí, ya, ya. Déjame darle un repaso aquí, pues, tengo algo que complementar. ¿Preparación de pacientes de alimentos? No, perdón, este, ¿alimento? Ok. Ok, déjame ver. Perdón, es que ando, como que me está dando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Alteraciones ya? ¿Ahora no está haciendo tanto calor o soy yo en mi casa? Es que está nublado. Sí, maestro. Sí, está bien nublado. También para mi carro. Así es lo menos. Creo que va a llover, porque está muy nublado de hace rato. A lo mejor, ojalá que lleve un ratito. Súper, no. Ok, déjame ver, chicas, la dieta. Bueno, nada para complementar eso de las dietas, tipo de dieta, chicas. Peleras un poquito, ¿sí? Dice, los menús de un restaurante tienen que agradar y generar beneficios. ¿Qué quiere decir que agradar y generar beneficios? Agradar es que te llame la atención, ¿no? Y eso se lo vamos a ver mucho en la comida gourmeta. Ay, qué muy bonito, colores y flores y todo eso. Y generar beneficios, ¿qué es? Pues la economía, ¿no? Ellos le generan beneficios, por si están extravagantes. Los menús de las dietas hospitalarias tienen que ayudar a mejorar la salud del paciente y mantener un estatus nutricional óptimo. Incurrir con la menor cantidad de costes posibles y también, y también, ¿cómo no? Ser de agrado de la persona hospitalizada. Lamentablemente en un hospital sabemos que, y más si son públicos, este, pues sí, carecen mucho esas cosas. Pero si son un privado, ya saben, ¿no? O sea, te dan lo mejor, la mejor calidad, eso sí, me consta. Van proveedores diarios con la fruta seleccionada, importada y demás. Y pues vas a un lugarcito, pues tú vamos con un IMSS, un IMSS, el Secretario de Salud, y pues te dan lo que hay, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿no? O sea, una sopita y, este... O sea, una vez me tocó a mí que me operaron de así como... Tuve un aborto espontáneo y me dieron un lonche bien ceboso. Como de pierna. Perdón, 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 pero... Pero, me da risa. Pero, pues, como dice Liz, yo tenía un primer conmí, que fue lo peor. Es lo que hay, chicas. No, 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 no. No hay que ponernos tronmoños, lamentablemente, pues a veces es lo que hay y pues... Ah, caray. Y es lo que va a ver a veces que... Mira, Lisbeth, este... No se aguanta la risa. No, no, no. Ay, no, no. Ay, ¿en qué mundo vivimos? Pero bueno. Ve a poner una diapositiva, chicas. Me dicen si se ven. Vamos a ponerles, este... Sí, sí se ve. ¿Qué se ve? Yo no veo nada. Ah, ya. El color, los carbohidratos. Yo, aquí no lo tenía. Tenía también, exactamente, creo que me leyeron mucho en la mente cómo estaba aquí fusionado mi diapositiva con su... Aquí viene, pues, el plan. Vamos a ver, comemos, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, agua, tipo de dieta. Este, pues, si te voy a hablarle, este... Voy a ocultar esto, que se abre aquí. Eso es lo que decía, el menudo de los Torán es agradable. Y generar beneficio. Ya ven, muy decorado. Hasta cualquier gotito tiene que tener algo llamativo, ¿no? La comparación de un hospital, pues, te dan ahora sí. Como dice, ¿no? El lonche cebozo, como le dieron a Ansura y todo. ¿Sabe de cuántos es el virote, da? Pero más o menos, o sea, pues, es lo que hay, este... A veces son por cuestiones de caridad, de que hay lugares que te regalan lo que ahora hacen lo que no quieren. No lo que no sirva, lo que no quieren. La dieta de progresión, de desdicción calórica, milicémica, modificación de lípidos. La dieta última, y voy a poner un video, chicas, de ahorita, de lo que dio Lisbeth, que viene siendo, este, parte de... A ver, perdón, déjame ver cómo estaba el título, porque... Era alteración... Dieta en el cuidado del enfermo. Voy a hablar un poquito de eso, porque creo que nos faltó poquito, pero ahí vamos, ¿ok? Mucha atención. Uno de los asuntos que más inquieta a los pacientes cuando son hospitalizados y a sus acompañantes es la alimentación que reciben. La comida de la clínica tiene los mismos ingredientes, pero una sazón diferente a la casera. Por eso, su presentación y su contenido siempre inquietan a quienes la reciben. Cuando el paciente se hospitaliza en nuestra institución, es diagnosticado con algún tipo de patología. Dependiendo de esa patología, existen unos patrones de alimentación donde se controlan algunos nutrientes según la enfermedad del paciente. De esta manera garantizamos que, por ejemplo, un paciente diabético, la alimentación que se le lleva es controlada en azúcares para que la respuesta de su enfermedad sea mucho mejor. De acuerdo con la enfermedad del paciente hospitalizado, la nutricionista le receta un tipo de dieta especial para su tratamiento y cuidado. Los alimentos son también una importante contribución en el proceso de recuperación. Si el paciente, por decir algo, tiene una patología del riñón, normalmente se le controla las proteínas. Entonces, para ese grupo de pacientes, la alimentación es con un control de proteína. Si es un paciente con una enfermedad cardiovascular, le controlamos el aporte de grasa. Entonces, todo depende de la patología en la que esté el paciente. La alimentación en la clínica es un asunto fundamental. Con ella, se ayuda al tratamiento médico específico a que esté sometido el paciente. La función de un servicio de alimentación hospitalario es comportarse como un grupo de apoyo para hacer dietoterapia, es decir, con la alimentación nosotros coayudamos en el tratamiento médico. Porque de nada valdría que un paciente, por decir algo, que venga con una diabetes descompensada, el médico le suministre muy buena medicación, pero la alimentación no esté contribuyendo con el tratamiento. Cuando una persona es hospitalizada, por lo general pierde el apetito, lo que técnicamente se conoce como hiporexia. Es por ello que la clínica Medellín busca mecanismos para que ese paciente se sienta bien atendido con la alimentación, pero sobre todo, para que esté bien alimentado. Nos sobran entonces algunas recomendaciones, particularmente para los acompañantes. Nuestra cultura tiene un sistema de alguna manera muy matriarcal, o sea, a través de la historia las mamás han manifestado mucho afecto y apoyo a través de la alimentación. Y cuando un individuo está enfermo, de alguna manera se le afecta como su parte emocional y es muy usual que el acompañante, el grupo de amigos, los familiares, traten de demostrarle afecto y cariño, acompañamiento en ese proceso de enfermedad trayendo alimentos. Eso es bueno, pero a la vez no, porque muchas veces el paciente deja de recibir la alimentación que técnicamente se le ha preparado por consumir, una alimentación que muchas veces no contiene los nutrientes que él necesita. Otro de los cuidados de gran importancia es la dieta recomendada por el médico cuando el paciente sale de la clínica. Al regresar a casa, también retorna la alimentación casera, pero siempre deben tenerse en cuenta las instrucciones del médico tratante. De lo contrario, el proceso de recuperación podría verse alterado. Recuerde, la buena salud también depende de una alimentación saludable. Sí, ¿checaron, chicas? ¿Sí le entendimos esa parte? Sí, maestro, sí. Sí. No es solamente el dar de comer o qué tipo de pacientes, simplemente ahí lo especifica. Es para ayudar óptimamente a la función o a la patología que tiene. Si está al paciente con hipertensión, no le vas a dar comida con sal, o sea, lo restringe definitivamente. ¿Para qué? Para que aparte de los medicamentos, la dieta le ayude. Acuérdense que la dieta es fundamental. Un paciente que no come, paciente que no come nada, el cuerpo se empieza a consumir. ¿Y qué pasa? Empieza a perder fuerza, masa muscular, el mismo se empieza a sentir cansado, pues porque no tiene nada. ¿Y qué pasa? El cuerpo se sigue consumiendo. ¿Sí? Y un ejemplo, un paciente diabético, si no le quitan lo que es los jugos, el agua, el postre con azúcares, pues lógicamente no le va a hacer función. ¿Qué pasa? El azúcar siempre va a estar así, toda desnivelada. Esto es muy importante. ¿Sí? Nada más era para complementar lo de Lisbeth. Está muy bien. Pero aquí dijo un poquito más, ¿no? ¿Por qué es función? Porque es muy importante que lleve una dieta. Porque no solamente es para que coma rico, sino para que le ayude su función orgánica en general. ¿Algo más que quieras decir, Lisbeth? No, profe. Chicos del equipo, ¿algo más que quieran decir? El equipo 1, algo que tengan duda, vieron algo más, algo interesante, algo que quieran compartir ya para cerrar estos dos bloques de los dos equipos que lo hicieron. Pues yo, yo ya hoy entiendo por qué las comidas de... ¿Sí me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro. ¿Sí me escuchó? Digo que yo ya hoy entiendo por qué las comidas de seguro o así, saben tan feos, pues, sin sabor, se puede decir. Porque depende lo que tú, lo que tu cuerpo no te quita, si te vaya. No es que sepa feo, ajá, no es que sepa feo, porque siempre, la verdad también me ha pasado, pues, que vacan a la comida del seguro bien feo y de pronto veo que les meten a los pacientes, a tus enfermos, pues, les metes algo para que coman, pero no, sin tener en cuenta, pues, que no lo necesite tu paciente, sino, pues, te lo dijeran, ¿no? El año que le estás sufriendo. Entonces, ya ahora sí me queda claro que, pues, por algo le están dando ese alimento, pues, que... Algo muy importante, algo muy importante, chicas, chicos, bueno, chicas, porque... Otra vez ya se fue este niño, chicas, pero bueno, este, algo muy importante es que... Es que... Perdón, tengo mucha tono, no sé por qué. Algo muy importante es que a veces vas y... Oigan, primero, ¿puedo traerle unos taquitos aquí de la esquina a mi familiar, a mi paciente? Si vas al seguro, como que ni te dicen nada, la verdad, que es sincero, no te limitan. Así como que, ay, que sí, que este, que lo otro, no, no te dicen nada. Si vas a un hospital particular, te dicen, no, ¿por qué? Para empezar, no sabemos qué técnica de higiene tengan, es una. Si tu paciente viene por una gastroenteritis, viene por una infección en cualquier parte del cuerpo, en la orina, en la piel, en un tejido, y tú le traes algo de la calle, no sabemos con qué bichos tenga, ya tu paciente está débil, ya está delicado, y tú le das aquí un lonche, un lonche todo grasiento, pues no, ¿verdad? Esa es una. Y luego la otra, las medidas de higiene, no sabemos qué higiene tenga, no sabemos con qué manos le hicieron, o sea, si estaban bien en higiénica, a lo mejor fue un lugar muy limpio, pero no sabemos, no sabemos. Y otra, no le está dando el beneficio que quiere, como dice Minerva, no le estamos dando el beneficio que queremos al paciente. No estamos restringiéndole de tal cosa, si tu paciente tiene esto y esto, porque le vamos a dar más cosas que solamente le va a perjudicar en formas sistémicas, en general, ¿sí? Ese video nomás lo compartí, lo busqué, se hizo muy interesante, para no estar hablando de como que diagnóstico, 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 o sea, fue como general, ¿por qué se le debe dar cierto alimento? ¿Por qué debe ser de cierta forma? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Qué pasó, Lisbeth? Ok, ok, chicas. Pues mire, voy a dar mi punto de vista, chicas, que es muy importante. Como yo les dije, yo soy más dinámico, yo también soy así de hablar mucho de eso. También ya tomé lista hace rato, ya tomé lista porque creo que es importante que estemos todos en la hora puntual, ¿no? Voy a estar tomando lista. Si no están a la hora, si no tomo lista, simplemente veo que no está conectado, va a ser falta, si las digo en general a todos, ¿sí? No puede estar pasando de que se me salga ni duran media hora para conectarse otra vez, ¿sí? Estamos en clase, hay que ser responsables, creo que estamos invirtiéndole algo, no se está haciendo la inversión de, ahora sí, como si no, de gratis. Entonces es muy importante para mí que estén conectados y eso. Ya ahorita, hace rato, se salió una de ustedes, se salió como unos 20 minutos, 25 minutos, se perdió mucho tema, pues ya hay falta. Hay otra persona que también se salió hace como media hora, ya no se conectó, también hay falta. Entonces prácticamente, falta tras falta, y se acuerdan de las faltas que tienen que haber por clase. Solamente que se ha justificado por algo. Sí, que si tenemos así muchas faltas, ya tenemos que repetir el curso, ¿no, maestro? O algo así, o es baja, algo, nos había explicado Evo. Exactamente, yo que sepa es baja, entonces tengan precaución. Yo ahí no me puedo meter, yo solamente paso información, y la administración se encarga de eso, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Aparte, chicos, son temas que no se van a repetir. Si hay una duda, aquí lo podemos resolver, se lo puedo decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero, aunque voy a empezar, le voy a decir, yo lo que vi, ¿sale? Lo que vi, si hizo falta o no hizo falta, estuvo excelente, muy bien. Y su calificación aquí, ¿sí? Vamos a empezar por Lisbeth. Lisbeth estuvo muy bien, estuvo bien en los temas. Fue tu creatividad, poner dibujitos, poner unos, este, hablar más. Creo que te faltó, te quedas poquito corta, te creo que te faltó hablar poquito más, como que ahorita, como el video, como que más en general, ¿de qué se trata? No solamente de tal diagnóstico, porque hasta la coca me diste, pero no sabemos ni para qué la coca sirve. Entonces, ahí fue un error. Yo, de mi parte, te voy a dar un 9, ¿sale? Estuvo muy bien, pero creo que esos detallitos. Ya vices ahorita muchos de tus compañeros. Ahorita que escuche, vas a ver a quién le puedes copiar para la próxima tarea, a quién te puedes ir, y más o menos para que te des una, te avasen más o menos, ¿sí? Norma. A ver, déjame poner las caras, porque viendo las caras me acuerdo también, porque no traes lo que me acuerdo todavía. Ok, Norma, también un 9, creo que te quedaste muy cortita. No sé, creo que ahí te faltó que, de la parte que te dio tu compañera, te hagan dado un poquito más temas, nada más dices una. Entonces, creo que hubo una comparación de la otra, que habló más, te hagan dado la mitad, y creo que hagan sido un poquito más, creo que te fue como, o sea, como te dieran solamente el resultado. Creo que tuviste que haber hablado más, tuviste que haberte expresado un poquito más, porque prácticamente me hablaste solamente lo que estaba en la diapositiva, pero no es un ejemplo, algo que te haya pasado, algo, siempre lo digo, hablen con ejemplos. A mí me ha pasado, mi abuelita, mi tío, yo cuando fui, vi esto, vi esto. Eso también nutre mucho, porque da mucho la imaginación que la otra persona esté pensando y pensando, órale, qué padre, ¿no? Ah, pasó esto, como el lonche danzuri. El lonche, yo no imagino, o sea, el lonche, y dije, no, no, invento, o sea, se ve mal, pues, pero pues eso pasa, ¿sí? Te voy a dar norma un 9, ¿sí? Esperemos que ahorita, para la próxima, este, refuerces poquito más. Yo le dije que quería en cartulina, o papel rotafol, o en hoja, ¿sí? Si yo, yo, y como he dicho, si yo doy diapositiva, es que a mí me cuesta mucho escribir, y aparte, ¿saben que tengo muchas cosas? Se me hace muy difícil estar haciendo a mano, y aparte no tengo letra bonita. Siento que ni me voy a entender, entonces mejor hago diapositiva. Para la próxima, espero que, pienses poquito eso, le cambia la perspectiva de cómo hacerlo. ¿Sí? Ahorita te dieron muchos ejemplos, puedes hacerlo así. Y nada más te puedo decir eso, un 9, ¿sale? Ah, Patricia, a ver, ah, Patricia, Patricia, ahí está ya. Patricia, la verdad me sorprendiste, me quedé espectaculado, o sea, anonado, me gustó, este, muchísimo tu dinámica, fue muy creativa, fue, más o menos, como le dije, la parte de adelante, la parte de atrás, leen, o sea, fue dinámico, con las puras imágenes, daban mucho que entender. Y esas imágenes, pues como, están en internet muy fácil de reconocerlas. Sí. La verdad, te salta hasta la barda, me gustó muchísimo. Pero, pero yo las expliqué, así como yo las entendía, yo iba explicando y así. Con cositas, eso ayuda más, ayuda que no solamente leas, es que un ejemplo, cuando vas a un curso, yo creo que les pasó su curso, que hubo, bueno, ahorita porque, bueno, ustedes no lo vieron, pero el semestre, el año pasado finales, hubo un congreso también, un congreso por parte de la escuela, del Centro Universitario Vipa, no me tocó ir porque fue presencial, fue un sábado, y otro sábado tuve que ir a clases, pero estuvo muy, muy padre, y si ven un curso, o sea, ustedes un curso, no solamente habla, y dice todo lo que está, simplemente le mete un poquito más, cosa, mi experiencia, yo vi, yo analicé, y eso, eso es lo que yo vi, y tú dices un poquito de eso, no fuiste solamente con lo que hablaba, simplemente me dices un poquito más, metiste dos, tres palabras tuyas, y eso hace más creativos, porque si no, nada más ponte a leerlo, y ya se acabó la diapositiva, no hay que meterle un poquito más, más ideología, o decirle a través de la imagen, decirle esto, y esto, y esto, eso nutre matar a personas, y hace que se vean más interesantes, y pues yo te doy un 10, si fuera un 11 o no sé, pero el 10 creo que me gustó mucho, me llamó la atención, estaba así porque veía cada imagen, y lo que decías, y conjugaba entre una y otra, muchas felicidades. Gracias, gracias. Minerva, a ver si voy a poner la foto de Minerva, ¿dónde está? Ay, Minerva, no, Mine, Mine, perdón, aquí estoy, muy bien, me gustó lo que, lo que vi, el único, pero, creo que fue, el exceso de letra, con muchísimas letras, creo que ahí sí te me, te me fuiste de más, mucha letra, y entre más letra, se hacía más chiquito todo, ¿por qué? Porque eran más palabras, se ve así, muy reducido, yo te recomiendo, igual, si lo vas a presentar, con dos, tres palabras, puedes hacer una ficha bibliográfica, vas a poner la cámara así, para que vea el pizarrón, tú puedes leer acá, puedes de otra forma, y al mínimo, tienes información de dos lados, pero deja de ver principalmente la pantalla, que es lo que yo quiero ver, porque era mucha información, mucha información, y si este nos, se perdía poquito, nada más, creo que de ahí, eres muy dinámica, o sea, fuiste a lo que decía, con carteles, cartulinas, hojas, me gustó mucho, ¿sale? Te voy a poner un nueve, nada más eso, para otra nada más hay que rectificar eso, y te faltaron imágenes, este, creo que, pues fue muy, muy, muy limitado, creo que para la otra podemos, este, meterle poquitas, dos, tres imágenes, o una imagen que diga prácticamente todo el título, o sea, es más importante eso, ¿sí? Muy bien. Minerva, nueve, voy a que echarle poquita más ganas, nada más, ¿sí? Alejandra, ¿dónde está Alejandra? Alejandra, este, a veces pienso que estás dormida, ahí, porque no te vas a tener una vez, este, Alejandra, te me quedaste muy corta, muy corta, muy corta, muy corta, este, no sé, muchos de ustedes, como lo sé, no son muy dinámicos, no son muy creativos, no son muy imaginarios, pero creo que se puede modificar esa parte, ya están viendo ahorita muchas chicas, cómo lo hicieron, con imágenes, hablando, y la imagen dice más que mil palabras, entonces, yo te recomiendo eso, puedes poner dos imágenes, dos cartoncitos, una cartulina, pega dos imágenes, el puro título, dos, tres conceptos chiquititos, y lo demás tú le dices con tus palabras, y va a decir más, las imágenes, pues, fueron muy, ahora sí, perdón, pero fueron muy pobres, siento que, fueron dos palabritas muy chiquitas, y ni yo alcanzaba a verlo, así como que, ay, no se alcanzaba a ver, no, no entendía lo que hablaba, pero no lo que se veía, y de las imágenes, también fueron miniaturas, y pues, chiquito la pantalla, estamos muy lejos, y muchas que estaban en el celular, pues, ni siquiera alcanzaron a ver la diferencia, ¿verdad? Creo que eso, de información, creo que también te me quedaste, poquita corta, al igual que Edgar, Edgar no está, pero bueno, te quedaste poquita corta, y pues era conjunto con Edgar, y aparte les faltó otro, otro de los puntos, que era el pica, entonces, de mi parte, te voy a dar un ocho, creo que hay que mejorar esos detallitos, la presentación, y lo que vas a hablar, ¿sale? Porque sí, como que, te fuiste ahí, poquita vaga, este, muy flojita, no, como que no agarraba fuerza el tema, entonces, creo que ahí te falló poquito, nada más voy a decir eso, del ocho y para la otra, igual, acércate una de tus compañeras, hay compañeras de aquí, que yo se lo he dicho, son muy inteligentes, son muy inteligentes, creo que hay más inteligentes que yo, yo, porque he estudiado mucho, aprendo mucho, pero hay muchas de aquí que son muy inteligentes, arrímate, pregúntale, oye, investiga esto, ¿qué opinión tienes tú? ¿Estoy bien? ¿Se ve bonito? ¿Se ve creativo? ¿Se ve llamativo? ¿O le cambio? Acércate una, no te da pena, ¿sale? Lo digo en general a todas, ¿sí? Si ven que algo no tiene idea, pregúntale a alguien más, muchos de ustedes han visto, muchos tienen mucha creatividad, pregúntenle, a lo mejor ya te acuerdas entre dos, puede salir algo mucho mejor, y pues te pongo un ocho, este, alejada de la sale, hay que echarle poquito más ganas, nada más, y pues quedó mucho tu presentación, faltó ahí lo más esencial, eran cinco partes, y creo que en el audio que les mandé, les mandé las cinco que eran, y creo que nada, me aventaron, este, fallosidad, me aventaron cuatro, entonces, este, para que tengas precaución en eso, Francia, 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 pues, ¿qué te puedo decir? Me gustó mucho, mucha creatividad, mucha información, no información pegada, pero información hablada, explicada, eso es lo más importante que lo expliques, este, corroboraste eso, aumentaste un poquito más tema de los demás compañeros, o sea, lo utilices un poquito más del tema, eso me parece fantástico, no solamente te quedes con lo tuyo, sino que le des un poquito más de importancia a los demás, pues acaso le faltó algo, puedes improvisar o puedes meter ahí mano para que se complemente, nada más, este, la presentación me gustó mucho, no puedo, este, decir algo más, este, creo que iba todo acorde a lo que veía, y nada más, ¿sí? Pues te pongo un 10, me gustó mucho, fuiste muy creativa, y eso me llama, yo soy mucho de imágenes, yo soy mucho visual, yo si algo que me llama la atención me quedo, y si no, pues ya, la palo estoy para otro lado, un 10, este, Francia, muchas felicidades. Edgar, bueno, no, nada, Edgar, Edgar, aunque no está, que ya se desapareció, ¿sabe cuánto tiempo? No lo veo, creo que, creo que, creo que es el que se quedó más corto de todos ustedes, creo que se quedó en el limbo, por allá, este, me dio, me dio, cosas que no le había pedido, me dio mucho tratamiento, yo no ocupo tanto tratamiento, ocupamos solamente cuestiones, dije, trastornos, he dicho, trastornos de alimentación, sin su tratamiento, su, a dónde debe de acudir, de acudir, ahí sí, pero, creo que se quedó, se desvió, se desvió un poquito, luego se regresaba, se desviaba, se regresaba. Ahí creo que sí, nos quedó fallando, la imagen, pues era un cuadrito así, de cinco centímetros, pues no alcanzaba a ver nada, con la cámara, entonces, creo que ahí sí, se me quedó, este, un poquito corto, el muchacho, este, permítame, déjame, acomodar la cámara, creo que ahí sí, se me quedó, un poquito corto, este, ya, ahí ya está, se quedó un poquito corto, Edgar, lamentablemente, se salió, para mí, este, pues no sé, yo creo que tiene falta otra vez, es más injusto, que llegue tarde, y se haya ido temprano, y lo digo, frente de ustedes, para que sepan, este, les dije, muy bien, voy a ser poquito más estricto, a mí me lo piden, que sea como maestro, que tenga un poquito más de disciplina, con ustedes, entonces también tengo que ser igual, así como son conmigo, si es un poquito más, moverme más, estar bien al pendiente, también tengo que ser con ustedes, lamentablemente, pues, Edgar se salió, se ve muy, muy temprano, no dijo nada, ahora sí no vi ni mensaje, ni nada, entonces, lamentablemente, creo que nada más vino a exponer, y se fue, él sabrá, entonces, como recomendación, no hagan eso, porque les pongo falta completa, ok, entonces, aquí tengo bien en cuenta eso, y su participación, pues sí, se me fue un poquito, se me desvió, le faltó más creatividad, no es justificación que trabaje, porque creo que, cuando se metieron todos a la escuela, sabían lo que venía, entonces, es responsabilidad de cada una, yo como maestro, me hago responsable de lo que hago, y como imparto, y ustedes como alumnos, su responsabilidad es estar, aquí, trabajando, colaborando, y participando, ¿estamos todas? sí, profesor, sí, lo digo en general, chica, ya saben que estoy, bueno, casi no me conocen, pero soy un poquito muy directo, entonces, ahorita sí, y no estoy enojado, es simplemente que, hay que ser justo, si ustedes pasean lo mismo, van a decir, oye, pero ¿por qué uno sí, uno no? entonces, yo llego media hora, hago mi asistencia, me desaparezco, y ya tengo, este, mi asistencia, mi asistencia ahí, de que sí asistí, no es justo, ¿verdad? Entonces, hay que ser los responsables, todo de todos. ¿Y quién me falta? Ansuri, ¿verdad? Ah, sí, Ansuri. Ansuri, pues, un seis, Ansuri, la verdad, ¿a dónde creas? Ah, ¿a dónde adentro? No. Nominadísima. Ya, nominada. No, Ansuri, la verdad, te lo voy a decir, a veces compañera, me sorprende la capacidad que tienes, me enamora todo lo que dices, la forma que lo estresa, la forma que lo dices, lo marcas, está muy, 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 este, enfocado, y eso me gusta, que seas muy creativa, o sea, creo que hay mucho que aprender, yo de ti tengo que aprender mucho, creo que tienes muchas cualidades, creo que de todo lo que estás haciendo ahorita, cada vez me llevo a algo más, porque sí, me da mucho, mucho que aprender cada día, y tu presentación, muy bien, muy colorida, las imágenes, quedaron, muy bien, hablabas y con las puras imágenes decían muchas, muchas cosas, y pues yo te puedo decir, pues, tú diez, diez, o sea, la verdad, destacaste, la verdad, para mí, punto de vista, que a lo mejor alguien aquí pueda reconocerlo, o pueda decir lo que piense, pero es lo que, sí, te luciste muy bien, igual que, también, fue algo muy, este, vamos a decir que, fuera de lo normal, y la verdad, sí, lo hice muy creativa, colores, imágenes, palabras, todo, 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 creo que sí, se llevaron aquí, este, la verdad, el total del 100 en todo esto en la exposición, sí, va a ser las próximas semanas, voy a dejar igual en equipos, voy a estar los cambiando para que se integren, algo muy importante, chicos, ¿por qué me decidí? Ayer les pregunté que cómo querían que los calificara, por equipo, o individual, y muy bien, exactamente, yo sé, yo soy, yo soy, este, yo soy alumno todavía, igual que ustedes, y sé que hay unos que sí trabajan, hay unos que no trabajan, hay unos que solamente están esperando que tú digas sí para hacerlo, y si no se quedan así como están, entonces no creo que se me hagan, este, sea justo, entonces, mejor preferir individual, lo que tengan que rectificar, como ahorita se los dije, y lo que no, pues, este, cada quien su calificación, que tú lo hiciste perfectamente, vas a tener tu 10, si lo hago en equipo, si hagan sido en equipo, así se los digo, el equipo número uno, se hagan llevado, así, por las dos, por las dos fallas, de los, bueno, los nueve que sacaron, hagan sacado un nuevo paramiento, tal, y del otro grupo que fue más, este, así como que tambaleó más, y hagan sacado un 7, perdón, un 8, pero creo que aquí, este, viéndolo, creo que mejor fue individual, cada quien, este, es causante de su calificación, cada quien es, este, es, el que, como se haga, como hayas trabajado, es como este, califica, entonces, para la otra, me van a decir ustedes, o a lo mejor voy a cambiar la dinámica, que sea el, la calificación global, para que, pues, todos les metan, hay más, más precio uno a otro, no hay que meterle esto, hay que cambiarle, hay que ponerle más imágenes, colores, no sé, y hay que, hay que ser sensibles, antes de repartir los temas, chicos, yo siempre he dicho, investiga qué es, porque hay temas muy chiquitos, de dos hojas, y hay temas como de diez hojas, no sé, para la otra que sea así, este, chequen los temas, pónganse en el grupo, yo investigué esto y esto, y más o menos pueden ver, porque hay temas muy chiquitos, con otro, un objetivo chiquito, ya llena, a mucho que son dos, tres hojas, es mucha información, para la otra mejor, este, pueden cambiarla de esa forma, dudas, preguntas que tengan estos chicos, para cerrar el, los trabajos en equipo, ¿se da la cantidad al tema? No, ninguna duda. No, 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 ninguna. Las quiero oír, para estar todos, en contexto. Yo no tengo ninguna duda. Ok. Vamos a darle a continuidad, deja ver dónde me quieren, ¿eh? Como le decía, a los temas que vamos a hablar, bueno, que les toca, también yo los tengo, ¿eh? No crean, alteraciones, aquí, aquí está. Ok. Deja ver si no me blinqué nada, pero acá rato. Bueno, vamos a hablar, hablar de un tema, hay que apuntar, no se les olvide, déjame proyectar mi, mi diapositiva. Vamos a hablar sobre, manejo de sondas y, ostomías. y el manejo de sondas y ostomías, perdón, ya se ve, perdón. sí, sí, ya se ve, ya. Sí. Ok. Manejo de sondas y ostomías, ¿qué son sondas? Pues, sondas, este, en particular, puede haber mucha clasificación, aquí vamos a hablar de una, las ostomías también, hay mucha clasificación, pero aquí otra vez vamos a ver, vamos a ver de cuál estamos hablando. A ver, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, chicas, permíteme, déjame, porque ya me está viendo muy oscuro, me disculpe, ya no me alcanzaba ni yo, ¿ahí me veo? Sí, sí se ve, sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, estoy moviéndola aquí. Sí. Ahí está. Prendí la luz poquito, porque ya no me veía. Ok. Vamos a hablar de sondas nasogástricas. ¿Alguien conoce las sondas nasogástricas, chicas? ¿Alguien las ha utilizado, ha visto, ha tocado, ha puesto? No, yo no. No. Pues nada más, listo, nada más, sí, maestro, porque llevo una temporada que me la pasé mucho en los hospitales. Sí. Este, porque, bueno, tenía problemas y me la pasé como cada año y estaba internada, entonces, pues sí, sí las veía. Y de hecho, maestro, algo que le iba a comentar, entre más tiempo pasaba en los hospitales, hasta yo le decía mi mamá, ay, cómo me gustaría trabajar de enfermera, porque yo las veía así muy, no sé, me gustaba, me gustaba, ya hasta me sentía en familia. Ni sabía, ni sabía. Porque no, pero mira, de lo que estoy hablando, pero ahora ya se está cumpliendo, ya estás conociendo esto y sabes para qué es y por qué es. Bueno, eso sí, pero hay. Yo también me quedaba como tú, yo trabajaba, voy a contar una pequeña historia, yo sé que me va a salir de tema, pero para saber en el concepto que yo tenía antes, yo trabajaba en un hospital, trabajaba, no trabajaba de enfermero, ya sí se los digo, no trabajaba de enfermero, si me veo, perdón, porque ya no sé si me veo, no me veo, ya no sé cómo está aquí. Sí, sí, sí se ve. ¿Verdad? Yo, ay, perdón, ya me está dando gripa también. Este, yo he trabajado en un hospital, ¿conocen el hospital Ángeles del Carmen? ¿Lo conocen? ¿Han pasado a verlo por fuera? ¿Ya he perdido? No, yo no. No. Es un hospital de los más sofisticados que hay en Guadalajara, los más grandes, tan enorme, yo trabajé ahí, adivinen de qué. ¿De seguridad? En farmacia. No. De intendencia. Intendente, de farmacia. A ver, ¿quién da menos? ¿Quién da menos? ¿De qué trabajo, a ver? Camillero. ¿Camillero? Paramédico. No, trabajaba yo de intendencia, hace 10 años ahí. Ahí está. Acompáñanos a ver esta historia. Este, y yo me acuerdo que veía ahí a las enfermeras, y yo mi concepto era que la enfermera solamente estaba haciendo vital. Ah, estaba haciendo vitales, estaba haciendo vitales. Cuando, en ese tiempo que estuve ahí, me empecé a meter a lo que venía siendo enfermería, enfermera auxiliar, 2008-2010, enfermedad general 2010-2013, 2014 servicio social, licenciatura 2015-2017. y me di cuenta que enfermedad no solamente es cambiar pañales, bañar pacientes, dar bebé de comer, tomar cinco vitales, ¿no? Son muchas cosas. Y esa de las cosas que hay, es, colocar, aprender con una sonda nasogástrica. Yo he puesto zonas nasogástricas, sí, pues son las foles, sí, canalizado, he puesto, zonas por todos lados. Entonces, este, yo tiene ese concepto. Entonces, por eso es muy importante que ahorita, como dice Ansuri, se empezó a familiarizar tanto, tanto ver, tanto ver, tanto ver, y yo imagino que a lo mejor Ansuri, yo creo que te imaginabas que no vas a ir a poner medicamentos, sino vitales, este, cómo está, este tipo de cosas. Ah, sí, lo más fácil y lo más sencillo me imaginaba. Pero no, luego, fíjese maestro, yo cuando, yo tuve a mi bebé y lo tuve en el, no lo tuve en el seguro social, pero lo internaron ahí porque nació malito. Y yo veía a las enfermeras que llegaban y yo en especial decía, ay, no, esa enfermera, no me acuerdo cómo se llamaba, era una chaparrita así bien delgadita. Yo decía, ay, no, esa enfermera, mis respetos, porque era buenísima, en todo lo que hacía era buenísima para canalizar, para darle el medicamento al bebé, porque pues era un recién nacido, para darle de comer, para todo era buenísima. Y veía, veía otras enfermeras en la tarde y las veía así como que, ay, como que, ay, tengo que ir a trabajar y, ay, pues por conseguir. Ajá, y decía, ay, no. Sí, así pasa, lamentablemente nos tachamos a veces, ay, las enfermeras del IMSS, son las mismas enfermeras que vemos en todos lados, pero lamentablemente a veces, pues sí nos cansamos, yo también a veces estoy y digo, ay, Dios mío santo, ya no puedo, pero pues es parte del trabajo, y como dices tú, como que, como tú decías, como quisiera estar en, en, estás trabajando, por través de la verdad, es mucho, mucho trabajo. mucho trabajo, y más, y aparte, pues yo creo que si te gusta, pues acuérdense, mientras que te guste, no es trabajo. A mí me gusta lo que hago, a veces es muy pesado, a veces es muy tedioso, hay todo tipo de doctores, este, familiares, pacientes, este, compañeros de trabajo, este, hay todo un poco, pero mientras que tú hagas su trabajo, hay ningún problema, si le hablas a todo el mundo, a veces, a veces sea reservada, todo tu trabajo bien, atiende a tu paciente como debe ser, que nada se te pase, que nada se te olvide, con eso es más que suficiente. Y aparte, otra cosa, no siempre vamos a estar en un solo lugar, chicas, no tenga, no ven con este, podemos estar en muchas diferentes áreas, aprendiendo más cosas, y todo el mundo piensa, ay, pues nada más pasa medicamento, ¿no? A mí me dicen, este, ah, ¿a poco? ¿y dónde estás? En hospitalización, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que solamente hospitalización, hospitalización, hay terapia, hay cuneros, hay quirófano, hay recuperación, hay transfer, hay terapia intensiva, terapia neonatal, hay hemodinamia, este, hay hemodiálisis, hay, este, hay áreas definidas como oncología, geratría, psiquiatría, específicos, que hay solamente un tipo de paciente, hay de todo, ¿sale? Pero aquí la cuestión es que, aprendamos a, a, un poco de todo, para que eso se haga más nutritivo, y sea más fácil. Bueno, en sí, lo que hay que entender, es que, no solamente la enfermedad se dedica a una cosa, a tomar signos, no, son muchas cosas, y ahorita, como yo les decía, a partir de ahorita vamos a empezar a nos relacionar más con la enfermería, más y más con la enfermería, más y más con la enfermería, ¿sí? Y eso le va a ayudar mucho, porque van a entender muchas cosas de las que habían en la tele, de las que habían, este, eh, cuando iban ustedes a hospitalizarse, iban con la mamá, con el papá, en el seguro, van a ver ahorita muchas cosas que van a empezar a relacionar y hacerse más interesante. Bueno, zona nasogástica, dice que la zona nasogástica es una sonda especial que lleva alimentos y medicamentos al estómago a través de la nariz, puede utilizarse para los alimentos o para brindarles calorías extras a las personas, habitualmente de plástico, son de plástico, hule, silicona o PVC, que se introducen a través de la nariz, boca, la cual se denomina orogástica, hasta el, hasta el estómago pasando el esófago, ¿sí? Esa imagen que está ahí, es la zona más convencional para poner sonda nasogástica, esa se conoce como una, K60, bueno, sonda nasogástica, ya te dicen, ay, pues hay, hay 8, 10, 12, 14, 16, tiene la conumeración de 2 en 2, esa más o menos es una, es una sonda, una K60, en numeración creo que es la 12, en la 12, siempre hay ese tipo de material, son de plástico, son de color, este, no transparente, porque supuestamente es para que no sea tan feo, lo sucio y todo lo que pasa, un color más opaco, y tiene esa conexión, este, la punta de, de, la punta azul que tiene ahí la sonda, tiene orificios para que ahí pueda meterse, o sea, el residuo del estómago, y la otra punta roja es para embonarlo a cualquier otro dispositivo, ya sea un metricet, una sonda para alimentación, este, para poner, embonar una jeringa, todo se adapta y muy bien, ¿sí? Están apuntando, ¿verdad chicas? Eso también sería práctica, profe. Así es. Todo eso de las prácticas, yo lo tengo apuntado, ya tengo mi lista de qué va a ser práctica, para en cuanto yo, estemos en clase, darle, darle seguimiento, y ese temor que tenemos por las cosas nuevas, o no muy recurrentes, este, hacerlas, ¿sale? y yo para la práctica me gusta mucho, entonces ahí vamos a aprender muchas cosas. Ustedes me dicen cuando yo le pueda cambiar, ellas saben, listo. 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 ¿Qué indicaciones tiene que tener un paciente para esa aplicación? La indicación para esa aplicación de sonda es aspiración de secreciones gastrodeuronales, en caso de parecia, parecia gástrica, o de hilio, etc. ¿Qué quiere decir aspiración? Es para ver qué tipo de residuos está sacando, para ver si tiene residuos, este, gástricos, nada más, ya sabemos que es biliar, o pancreático, si trae, este, puede ser popó, para ver si no tiene popó, el presente puede ser que se regresa la popó, para ver si tiene, este, sangre sangrado, perdón, sí sangrado, también es una forma de aspirar, la parte de que tiene sangrado el tubo de estivo alto o bajo, entonces, es una forma de ver, ese tipo, ese tipo de aspiraciones, es una de las primeras, la segunda, alimentación antiaral o lavado gástrico, alimentación antiaral, es cualquier alimentación, ya sea, la artesanal, que es la que se brinda con diferentes, sea, pollo, verdura, aceites, y eso que se hace en casa, alimentación, este, como el ensure, el suportal, el enterex, que viene siendo alimentación así en poquito, para alimentar, solamente alimentarlo, agua, alimentar agua, sabemos qué tipo de indicaciones, perdón, y el lavado gástrico, el lavado gástrico, es principalmente un paciente, que haya ingerido algo, que no es bien para el cuerpo, ya sea veneno, pastillas, este, un tipo de medicamento, o equis, alcohol, hay pacientes que, tienen problemas de alcohol, es para que esté sacando, lo más que se pueda, pues de aquí, que se absorbe, por el estómago, y esté sacando, este, qué más, finalmente, como alimentación, no, será eso, este, luego sigue, estudios, eliminación de contenido gástrico, como ya lo vimos en la primera, tóxicos, ya lo vimos en la segunda, que es lavado gástrico, prevención de broncoaspiración en enfermos, con bajo nivel de conciencia, y problemas de devolución, hay pacientes que, hacen mucha saliva, y por automático, pues sí se lo pasan, pero a veces, tanta saliva, que se empiezan, se pueden broncoaspirar, que quiere decir la broncoaspiración, cuando un líquido se va, a los pulmones, ya sea, puede ser tanto agua, saliva, o este, algún alimento, sí, o dice ahí, para un estudio, qué tipo de estudio, pues puede ser una endoscopía, la principal, no, para ver este, todo el gal, todo lo que está ahí, que no tenga ningún residuo, y a través de la endoscopía, pueden ver que hay, y este, problemas de devolución, pues ya sabemos, pacientes que estén muy grandes, pacientes que estén este, en coma, también se puede hacer otro tipo de, procedimiento que se le hace, por el cual se hace este procedimiento, principalmente, y diagnóstico, seguimiento de hemorragia, digestiva, salta, como ya lo dije, la principal, este, la primer punto, es similar, es para ver que no haya hemorragia, si son hemorragia, lo puede ser simplemente, continuo gástrico, continuo biliar, la bilis, pero el pancrático, te va a venta siempre, reducido muy cafezoso, perdoso, y el biliar, acuérdense que es más transparente, o más amarillo, son las principales indicaciones, que se da el tipo de pacientes, cuando, tiene que hacer, la sonda, la soga, explica, chicos, algo muy importante, se le da el tipo de pacientes, principalmente, que no pueden deglutir, estado de conciencia permanente, o, o por equis razones, no sé, por medicamento, porque tuvo un accidente, y quedó, este, sin razonamiento, un diagnóstico, como cáncer, de, de lengua, cáncer de, 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 de tráquea, cáncer de esófago, a eso también se le da, se le da el tipo de indicación, poner una, es una zona nasogástrica, ¿para qué? Porque es, esa parte está muy dañada, está muy lastimada, está muy inflamada, pues está muy mala, entonces no pueden deglutir, tienen mucho dolor de la zona, automáticamente llega el, el alimento, hasta el fondo, y los, y los medicamentos también. Ustedes me dicen. Listo. Ya. Listo. Ya. ¿En qué, en qué, en qué está contradicado esa zona, de esa zona nasogástrica? El uso de la zona nasogástrica, está contraindicada en pacientes, con fractura de cráneo, fracturas faciales graves, especialmente con la nariz, esófago, obstructivo, varices esofágicas, obstrucción de la vía aérea, así como el trastorno de la, coagulación. Ok. Vamos a identificar un poquito esto. Dice fractura de cráneo, imagínense un paciente, que tenga fractura de cráneo, todo, 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 ¿no? Pórmulo, nariz, cráneo, este, órbitas y todo, imagínense para pasar la sonda, puedes lastimarlo, puedes volverlo a sangrar, posiblemente, simplemente el mismo apoyo que tú vas a hacer, puedes quebrarlo más, entonces, es una de las cuestiones que no se debe hacer eso. Fractura grave de nariz, pues sí, en la boca va a ser muy difícil que se la ponga a un adulto, yo nunca he visto, bueno, el tiempo que llevo, creo que nunca he visto a una paciente que le ponga una sonda por la boca, ¿por qué? Porque va a tener mucho reflejo, va a tener mucho reflejo el paciente, entonces, ¿qué pasa? pues le va a costar trabajo, va a sacar un reflejo, le va a costar, vamos a causarle nosotros mismos que vomite, entonces, no se le pone. Esófago obstruido, ya sea que tengan, como le dice, un tipo de cáncer, que el esófago ya lo tiene mal formado, este, mecrosado, podría ser, entonces no puede alimentarse, entonces, perdón, queremos alimentarlo, pero sabemos que en esa pasada de zona podría ser que podamos lastimarlo más, podemos desgarrarlo y sangrarlo, bares esofágicas, son como cualquier tipo de bares, son venitas que están, este, en el esófago, salidas, así está el conducto, aquí está la venita, entonces, pues le ponen esa sonda, ¿qué pasa? Puede ser que sangre más, y tenga que tener más sangrado, y al rato, pues ya saben, la hemoglobina muy baja, puede presentar anemia, ¿por qué? Por el tipo de sangrado que tenga, obstrucción de las veas a iras, ¿qué quiere decir la obstrucción de la veera? Pues que tengo un dispositivo, hay pacientes que tienen dispositivos como, cuando se intuba un paciente, pues ya estás, ya lo que te ponen, ya te cerró la garganta, no vas a ponerle eso, lo vas a lastimar, y solamente, pues no, no va a hacer ningún efecto, entonces aparte, te tienes que poner esa sonda, este, te quieres poner esa sonda, y ya con la otra tubo, que tiene la boca, pues ya no se puede, entonces, ahí, ni cómo ayudarle, entonces hay que tener contraindicaciones esas, en qué no se, en qué tipo de paciente, no se puede poner, tiene una fractura de cadera, de pie, de mano, de costilla, no hay problema, pero ese tipo de, de contraindicaciones, que ahorita les marqué, no se debe poner, ¿por qué? Porque va a tener más consecuencias, podemos lastimarlo más, y causarle hasta la muerte, ustedes me dicen, listo, 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 confirmación, cómo vamos a confirmar, que el paciente, tiene bien colocada, su zona asogástrica, uno, debe tener mucho cuidado, para asegurar, que el tubo, no se ha pasado, a través de la faringe, hacia el atraque, y hacia los bronquios, sí, hay que confirmar, con eso, pues cómo vas a confirmar, pues de que no tenga problemas, para respirar, porque prácticamente, aparte, la lesión que le van a hacer, le mete la sonda, la sonda va por este lado, va a quedar aquí, pero si la sonda, se empieza a mover, empieza a lastimarle, y el dolor, pues quiere decir, que la sonda, se hace la metis por otro lado, por los pulmones, entonces, es una lesión, que le podemos hacer, para asegurar la colocación correcta, es recomendando, inyectar aire en el tubo, así de escucharlo, el aire en el estómago, con un cintoscopio, es muy importante chicos, cuando se coloca la sonda, agarras, y le metes aire, con una jeringuita, de 20, de 50, y en el estómago, tomas el estómago, y se ve, como soplido, como un, como vintecito, cuando tú no escuchas nada, pues no vas a escuchar nada, y otro senador muy peculiar, es que se oye, como una olla de frijoles, cuando tú avientas en la sonda, y está en el estómago, con agua, con alimento, con lo que tenga, que pasa, se oye, como que, porque el aire avienta, todo lo que está ahí, y mueve todo, es una forma, con una forma de, de confirmar, que la sonda, está bien colocada, otro, otro, este método fiable, es aspirar líquido, del tubo, de la sonda, con una jeringa, ya que tienes, que tú ya confirmaste, es que si se oye el ruidito, de que está como hirviendo, que está ahí, borboteando ahí, agarras una jeringa igual, de 20, especialmente de 20, o de 50, porque todo el tubo está muy largo, entonces una de 10, no te va a alcanzar a aspirar bien, agarras una jeringa, le damos aspiración, y esa aspiración, te va a ayudar mucho, para que, este, si ves que tiene residuos, si ves que saca alimentos, si saca ese residuo, como le decíamos, amarillo, verdoso, o simplemente comida, que hay, comiendo chilectris, a la mañana, y sale el resto de comida, quiere decir que la sonda, está perfectamente en su lugar, si esto no es posible, la verificación correcta, de la posición del tubo, se obtiene con un, se obtiene con un rayo, sé que, de toda la trastornomia, que quiere decir esta, ya que está bien colocada, que tú ya te aseguras, y ya hacía por confirmación, bien, 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 hay que sugerirle al doctor, una radiografía, porque, ahí específicamente, va a salir el plástico, hasta donde va colocado, y que, como va a ir colocado, en una forma de J, porque va así, y se enrosca poquito siempre, no cae parado, se enrosca automáticamente, poquito, ya viendo que pasa, pasa la boca, la tráquea, el esófago, el estómago, y queda ahí roscadito, ya sabemos que automáticamente, quedó bien posicionada, esa sondita, dudas con las confirmaciones, chicas, aquí tiene bien en cuenta eso, porque a veces, ya tenemos pacientes, que tienen la sonda, y uno bien confiado, este, ah, no, ya, ya está todo muy bien, ya está todo muy chévere, este, ya el paciente, ya, ya casi, casi le quieres poner alimento, y, este, no te dan ni cuenta, si está bien o está mal, ¿sí? Y le pasas agua, le pasas agua, y se empieza a ahogar, porque no está bien colocado, está en un pulmón, no sé, a través de una radiografía, se puede ver bien, 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 ¿sí? Y, como le decía, algún paciente que tengas tú, un mínimo, puedes confirmar, ya te di las, los puntos que puedes tú checar, para ver que el paciente, esté bien colocado, a su sonda, antes de aplicarle algo, es muy importante, chicos, tienen que asegurarse bien, no solamente porque tú vengas, y tú, tú, le pongas la sonda, ya quiere decir que ya está bien colocada, no, porque a veces, por eso podemos ocasionar muchos accidentes, ¿sí? Hasta matemos pacientes, porque, porque lo estamos, lo podemos sobrar. entonces, la primera era, checar que el tubo esté bien colocado, ¿cómo? Soplando, metiendo aire con una jeringa, aspirando, y por la última, ya será, ya muy, ya muy, este, muy recurrente, no es recurrente, va bien, ya muy determinante, sería rayos X, en caso que te quede bien duda, que ahí es que, como que algo, como que no, entonces mejor, bien confirmado, un rayos X, hay que recomendarlo todo, doctor, no quiero un rayos X para quedar bien, porque a veces, yo creo que sí quedó, no, no, yo creo no, doctor, no quiero un rayos X para quedarnos bien, porque le voy a iniciar alimentación, y no vaya a ser que se le vaya por otro lado, hasta yo me dice, ahí sí, mejor no va a ser malos, porque ahora te va a decir, a mí me dijeron en ese caso, entonces, ¿listo? Sí, listo. Listo, listo. Complicaciones, ¿qué complicaciones podemos tener por esta sonda? Colocaciones en el árbol tracheobrachial, que quiere decir, como le decía, que es que la hagas puesto en un lugar que no sé, que principalmente en el sistema respiratorio, que son los pulmones, el árbol bronquial, se refiere a los diferentes elementos, porque fluje el aire, como ya le decimos, broncoaspiración, la broncoaspiración, pues es esa que, pues igual le metes líquido, por ellos mismos, este, por estar ya ingiriendo alimentos, agua, lo que tú quieras, se empieza a ahogar el paciente, está broncoaspirando, es una complicación que podemos tener, ¿sí? Que no esté bien colocada, y se empieza el líquido que queremos administrarle por otro lado, aquí tenés muy en cuenta en eso, la broncoaspiración, si ves que el paciente piensa como que, quiere decir que está mala sonda, este, ciérrele, hay que avisar al médico, para que el médico venga a confirmar, o si no, antes de eso, mano de los rayos, sí que da para confirmar, a lo mejor el paciente sea otra, otra cuestión, pero no sea por la sonda, pero todo eso hay que confirmar, este, otra de las cuestiones, es la epistasis, la epistasis sabemos que es una sangrado nasal, es una de las complicaciones que tiene por poner a la sonda, con el tiempo puede haber sangrado, ¿por qué? Porque se irrita la fosa nasal, porque se agrieta, porque se reseca, ¿sale? y pues hay que tener, muy en cuenta de las complicaciones, erosión esofágica, espérenme, continuación, la erosión esofágica, dice, puede causar irritación, inflamación y desgaste de la revestimiento, revestimiento del esófago, ¿qué quiere decir? este, pues la erosión, es la, como dice ahí, la irritación, la inflamación, y sientes muy molesto, sientes molesto, sientes molesto, es una de las complicaciones, y más cuando tiene la sonda por mucho tiempo, ya, o sea, ¿por qué? porque todo ese orificio, todo el tiempo, el orificio, los orificios que tenemos, están prácticamente cerrados, como tenemos la sonda todas las 24 horas por día, tiene esa permeabilidad, entonces, la misma aire, el mismo respirar, respirar, que pasa por ahí, hace que se reseque toda esa, esa cavidad, entonces, a rato se reseca, arde, duele, hasta puede sangrar, hemorragia gástrica, son altas, son las hemorragias altas, que se originan, desde el esófago, hasta el estómago, y de lo de no, si, a veces, por tener tanto rato, la sonda, la sonda puede ocasionar, este tipo de hemorragia, ¿por qué? porque lastima, la acera, rasca, es un plástico, sabemos que es un plástico, y aunque el estómago, va a querer prácticamente, deshacerlo, porque piensa que es un alimento, estando en el cuerpo, estando un paciente moviendo, se puede ser que lastime por dentro, ¿sí? Y como les decía, se empieza a resecar el esófago, se empieza a resecar todo, todo el conducto, y después se empieza a pasar al lado del estómago, entonces, puede ver ahí una pequeña, este, lesión, ¿sí? Como borraja gástrica, y erosión nasal, ¿qué es esa erosión nasal? Esa degradación de las capas externas de la piel, es aquella cuando sientes aquí, como cuando, no sé, mucho le ha pasado cuando hay gripa, cuando el tiempo de gripa, y en tiempo de frío, ¿cómo te agrieta toda la pared aquí? De hecho, a mí hace poquito se me agrietaba, que se me descarapelaba mi, mi, mi tabique, que me, el huesito literal, el huesito se me descarapelaba, y puede ser tipo de una erosión, se descarapela, se agrieta, te arda, está para tocarte, no aguanta ni siquiera a tocar el agua, ni jabón, ni nada, entras todo el rato con el vaporú, con la fumadita, ¿por qué? Porque te hace una complicación de erosión nasal, ¿qué quiere decir? Te desgasta las fosas nasales. Hace espero. ¿Listo? Listo. 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 A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra, los diferentes procedimientos correspondientes a dicha materia. Muchas gracias. Hola, soy Julieta, y en esta oportunidad voy a realizar la procedición de sonda nasogástrica. Producación de sonda nasogástrica. El material necesario es el siguiente. Sonda nasogástrica, que según sea el diámetro necesario, puede ser entre 8 y 16 French, dos pares de guantes de examinación, un campo cerrado o toalla, lubricante hidrosoluble, cinta adhesiva y polergénica, gasas y una jeringa de 50.000 litros. Revisamos la indicación médica, comprobando que el procedimiento esté indicado al paciente correcto. Nos realizamos el lavado de manos. Luego le explicamos al paciente el procedimiento que se va a realizar y le ayudamos a adoptar una posición secoabular, colocando la cabeza del pasté en hiperextensión. Nos colocamos los guantes limpios. Higienizamos las fosas nasales con gasas humedecidas. Comprobamos la permeabilidad de las fosas nasales, observando si hay obstrucciones o deformidades. Preparamos la sonda seleccionada. Colocamos el campo o toalla sobre el paciente. Determinamos el tramo de la sonda a insertar, usando la sonda para realizar la medición desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde allí al apéndice sifoide. En la punta adhesiva, el tramo a introducir. Luego, lubricamos el extremo distal de la sonda con solución hidrosoluble. Este facilita la inserción. Pasamos a insertar la sonda con la curvatura natural hacia el paciente, en el orificio nasal seleccionado, despacio hacia la nasofaringe en forma rotativa, dirigiendo el tubo por el suelo nasal y hacia la oreja del mismo lado de la nariz. Ingresamos la sonda nasogástrica hasta la estipación marcada previamente. Luego, fijamos la sonda nasogástrica con una cinta adhesiva de 5 a 8 centímetros. Colocamos la cinta en el puente de la nariz del paciente y los extremos rodeando la sonda. Pasamos a verificar la correcta colocación de la sonda, aspirando contenido del estómago, insertando el pico de una jeringa de 50 milímetros. Una vez terminado el procedimiento, dejamos la sonda según sea la indicación médica. Puede ser aspirativa, colocando un reservorio para contabilizar la eliminación y características de las secreciones, o para alimentación, conectándola a la bolsa de alimentación. Ayudamos al paciente a adaptar una posición cómoda en su unidad. Y por último, realizamos las anotaciones en el informe de enfermería, el procedimiento realizado, y la información más relevante, como la tolerancia al procedimiento, la hora, día y tipo de sonda utilizada. ¿Qué les pareció, chicas, el video? Muy interesante y muy descriptivo, maestro. ¿No es doloroso eso? Ah, no digo que sí. ¿Algo que han puesto uno? Pero sí duele, porque, pues, como topa la fosa, bueno, pasa por la fosa, no sale, y topa aquí, creo que es lo más doloroso, porque ya después de que se va, y aquí la sensación como que, como un pequeño de náusea. Creo que la única cuestión, yo lo he puesto, yo las he hecho, sí, poquito molesto, no doloroso, creo que es molesto, la palabra es molesta, porque sí molesta, y aparte sientes aquí algo como si hubiera atorado, entonces paga saliva y sientes que se mueve, y sientes que te palpa el, ¿cómo se llama? La sondita. Si vieron ahí, pues, la chica cómo lo hace, la enfermera, muy cuidadosamente, la terapia psicológica, todos los pacientes que se le pone, es con terapia psicológica, debe ser así, chicos. Todo procedimiento que se hace, ya sea mínimo, porque darle un pedacito de cinta, un curita, se le explica al paciente qué va a hacerle. Ahorita actualmente, pues, está la sonda esa, pero hay muchas, hay muchas cosas nuevas, como ahorita pusieron la pequeña cinta transparente, en mi hospital se usa una, se llama conector para sonda nasogástrica, fijación, perdón, fijación para sonda, es de plastiquitos como de piel, tiene un pegamento especial, se embarra el pegamento, después se pone el parche, y tiene un segurito así como que, y agarra la sonda, es lo más sofisticado que ahorita, hospitales como el IMSS, el ISTE, la secretaría, pues pone un pedazo de cinta, porque no hay pruebas, ¿no? Pero hay mucha tecnología ya para ese tipo de cosas, y, este, para que haya quedado, vamos a hacer la práctica, vamos a tratar de, lógicamente no voy a ponerle una sonda a alguien, pero vamos a tratar de, como que de, de, de improvisar con algo, vamos a tener material, improvisar algo para que más o menos, sea la, la cuestión de cómo se va a meter la sonda, y eso, esa yo me encargo, yo me la, este, ingeniero para eso, vamos a improvisar en eso, cuidados de enfermería, lavar, este, para la sonda nosogástica, claro, lavar la sonda con agua jabonosa diariamente, y secarla bien, la puntita, no dice que jabón por dentro, eh, no, no, no vamos a equivocarnos, la punta, como vas a pasarle agua, alimento, comida, medicamentos, hay que siempre, este, lavarla bien, puede ser con agua, con jabón líquido, es prácticamente es una gasita, se hunde, nada más para quedar, para que no quede pegajosa, no quede ahí toda, este, con el medicamento de residuos, y ya sabemos que cada vez que se pone un medicamento, alimento, se mete pura agua a la sonda, o sea, si, al estómago, la haces presioncita para que se limpie, y después la haces lavadito, ya le podría hacer que le pongas un guante, un tapón especial, o le pongas, este, una sonda especial para que esté derivando, dependiendo, pero de preferencia, nada más, y haces el lavadito, para que no quede sucia, no esté haciendo, porque luego quedan bien feas, y ya después del día no se puede cambiar, y mejor que el día no se esté limpiando, me quede bien limpiecita, limpiar el tapón de la sonda cuidadosamente, y sacarlo bien para evitar que se quede pegado, a esta otra, este, como le decía, que la parte de la sonda, las dos, quedarla bien, que se esté limpia, aparte del jabón con pura agua, para que no tengan ninguna aflicción, o que quedan pegajosas, cada día es conveniente apoyar, apoyar a esta sonda en un lugar diferente, para evitar la piel, se lesione, da a entender de la fijación que se le puso, esa fijación chicos, depende, yo a veces prefiero mejor ya, hasta que se vea muy fea la sondita, hacerle el cambio, si, porque estarle cambiando diario también, a veces ya lastima, no lastima, simplemente empiezas a pegar mucho, a poner mucho pegamento, y aparte la posición que le vas a dar, lastima también, molesta, molesta un poquito estar moviendo la sonda, porque todo se mueve, entonces, ya depende de cada paciente, cambiar el espadrapo, o tinita cada día, como les decía, depende, si está muy fea, si está muy sucio, si está lleno de comida, si lleno de desecho nasal, o mojo, como lo conocemos, limpiarla, si no, no hay problema, si nota que la sonda es, se escurre, presenta grietas, orificios, avisa a la sumerica enfermera, muy importante que chequemos a sus chicas, que la sonda no tenga, este, fugas, a veces que se, de un solo doblez, se emparte la sonda, es plástico, se puede partir, se puede agreditar, lo que le había puesto la imagen, que era la sonda azul, con el conector verde, que dice uno para el mono, a veces el pedacito también se quebra, se puede quebrar, a veces tanta presión que la hacemos, tanto metis, saca, metis, saca, se puede, este, abrir, y estás poniendo alimentos, a veces empiezan a agotear, también, hay que avisar al médico, para que le guarden a poner otra sonda, ya sea el doctor, que diga, corten ese pedazo, improvísale, conectar algo, pues ya podemos improvisar, pero mientras, hay que avisar al médico, hasta que nos diga aquí, el cambio de la sonda, lo indicará el médico o enfermera, cuando lo sea oportuno, el tiempo aproximado, recomendable, lo que indica el médico, hay sondas que yo he visto, sondas que duran hasta 15 en un mes, hay sondas que cada 5 días, el doctor le pide que se la cambie, depende del lugar, depende con quien estemos, depende de la institución, depende del médico, el médico te puede decir, no, este cada 5 días, y lugares institucionales, pues hasta que aguante, y lugares particulares, porque queden bonitas, y todo, te dicen que cada tercer día, ahí lamentablemente, no es cosa mía, es de cosa un doctor, ya es en caso, tú la ves fea, este, quebrada, con grietas, este, que esté rota de un latito, a, que esté, este, muy sucia, o que esté tapada, ya, vea el doctor, ya que otro así se la veo, como me quiera que se la ponga, ok, le preparo el material, y yo se la, y esto se la ponemos, ¿sí? Depende de eso, de cada quien, y pues, nada más chicas, yo creo que nos quedamos, el día de hoy ahí, este, porque, porque ya son las seis, y no quiero retrasarlas más, no sé, ustedes como, como vieron este pedacito, es de las zonas geogástricas, se va a hacer práctica, se va a pedir material, vamos a agarrar entre equipo, vamos a agarrar como que entre equipo, para hacer la improvisación, no va a ser aplicación de cada una, porque ahí vamos a aguantar, va a ser improvisación, ¿sale? ¿Algo quieren agregar, chicas? Sí, está bien, ok, ¿algo más? Todo bien, profe, ok, ok, pues de mi parte, chicas, creo que es todo, a ratito, si no en la noche, mañana le mando la tarea, igual que sean equipos, para que se complementen, y ahorita las cosas que vieron, que fallaron, podamos, este, mejorarla, ¿sale? y tener una secuencia todas, presentación, la forma de que van a poner, la forma de papel, todo lo que ustedes quieran, ¿sale? Por mi parte es todo, no sé si hay una duda, o algo, eh, antes que se me olvide, chicas, nos vemos para el otro martes, hay que ser puntuales, se van a tomar asistencia cada hora, y si no tienen asistencia, pues va a hacer falta, entonces, ahí, les aviso, de la tarea va a ser para el máximo, el lunes en la noche, la luz de la noche máximo, para que me entreguen, para alcanzarlas, revisarlas, y calificarlas, apuntarlas, y, ah, sus pagos, chicas, muy importante, sale, es cosa administrativa, pero, hay que ser, porque si no, para la próxima no le van a dar acceso, ya saben, no se le da acceso, a las que no tengan el pago realizado, entonces, este, nada más eso, les voy a encargar, y, pues, si hay alguna otra cosa, que quieran, este, decir, o quieran, este, agregar, las escucho. ¿Nada, Minerva? Todo bien, profe, todo bien, maestro, todo bien. Chicas, pues, nos vemos, muchas gracias, y felicidades a todas, les hicieron espectacular. Nos vemos. Adiós. Bye. 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 Bye.